o Sudalucha, Gritar rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruza dedos, lineas, rappers, calle, tienen gafzos, Cántalo, vándalo, manda flow, súpete y pásagalos. Es el turno de réplica. ¿Qué pasa, Madrid? ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Hola nuevamente! ¡Muy buenas, Madrid! Bienvenidos a la segunda jornada de réplica combate de estrellas 2 vs 2. ¡Un fuerte ruido! ¡Pepepepe! Esto es una locura. Lo que vivimos en la jornada número 1 es una locura. Y vos, que estás en tu casa viéndonos desde Playz, te invito a que lo revivas si estás en una nube intergaláctica en todas las plataformas de Playz, porque no te lo podés perder. Para nada. Ha sido increíble lo que hemos vivido en la jornada 1 y ahora va a arrancar la jornada 2. Y cómo no, tenemos con nosotros, pues, al mejor DJ. Al uno. Al número uno, claro que sí. Quiero un fuerte ruido para DJ Hacé. Y también tenemos que presentar a las personas que tienen la ardua tarea de evaluar estas batallas. Ajá. Primero lo tenemos a él. Ha sido freestyler y juez a nivel internacional, como lo podemos ver en este momento. Caster internacional. Es, yo creo que, la gran pata en todos los eventos. Para decirlo de alguna manera, un fuerte ruido para FJ. La templanza en persona. Bueno, y seguimos porque nuestro segundo juez es la figura de freestyle. Freestyle tengo que decirlo con más flow, con más suave y con más estilo de la escena. Quiero un fuerte ruido para el toro negro, Babi de Blackpool. Y el tercer jurado, pero no por eso menos importante. Es uno de los pilares del freestyle. ¿Quién no ha visto una batalla suya en sus comienzos? En lo de cada uno porque él hizo que todo esto creciera a pasos agigantados y sigue acá, renovado y con cada vez más energía. Un fuerte aplauso para Invert, en el invernadero. Tenía que decirlo, perdón. Bueno, recordaros a todos los que nos estáis viendo a través de plays, que podéis twittear y comentar lo que queráis con el hashtag réplicacombate de estrellas. Os estaremos leyendo, claro que sí. Claro, nosotras no nos perdemos ningún comentario. Nos gusta saber que se cuece, que se va cociendo, ¿verdad? Bueno, ya estamos listas. El jurado está listo, Hassel está listo. Pero antes de arrancar, vamos a ver cómo quedó la tabla de clasificación después de la jornada 1. Vamos a ello. Vamos a ello. A ver, ¿qué nos cuenta? Ahí está. Arranca. Bueno, venga, arranco yo. En sexta posición quedó la dupla de Raptor y Mecha con 500 puntos. En quinta posición quedó Bennett y Maritea con 600 puntos. En cuarta posición, Kaiser y Blanc con 700 puntos. En tercera posición quedó Asesino y Sarasocas con 1.700 puntos. En segunda posición, Chuty y Tirpa con 1.800 puntos. Y en primera posición lo tenemos a Skone y a Kacha con 1.900 puntos. Guau, guau, guau. Pero bueno, todavía no hay nada decidido porque aún nos quedan jornadas. Y ahora sí, yo creo que podemos arrancar, ¿no? Por mí, estamos ready para comenzar. ¿Te parece que llamemos a la primera batalla? ¿Madrid quiere que llamemos a la primera batalla? ¿Quieren que llamemos a la primera batalla? ¡Sí! Ahí va mejor. Que se acerquen Chuty y Tirpa. Y Mecha y Raptor. ¡Oh! Bueno. A ver, Madrid, ¿siguen estando acá? ¿Quién merece esta batalla? ¡Sí! Acuérdense que son la envidia de medio mundo que lo está viendo en sus casas. ¿Quién merece esta batalla? ¡Sí! Ahí va mejor. ¡Eso! Así los quiero toda la batalla. Bueno, pues si te parece me voy a acercar a ver quién de los dos arranca. ¡Sí! 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 Perfecto. De mi lado arranca Mecha. Y del mío arranca Tirpa. ¡Oh! Es la primera vez que en réplica combate de estrellas vemos una batalla 1 vs 1 entre el equipo plata. ¿Verdad, eh? Es cierto, es cierto. Pues venga, vamos a ver quién arranca de los dos. ¡Uh! Arranca Tirpa. El primer round es un minuto con imágenes cada 10 segundos. ¡Uh-huh! Exacto. Pues vamos a arrancarla, ¿no? Sí. Oye, Jace, tú lo tienes, ¿verdad? Madrid, ¿estáis ready, sí o no? Jace, suéltalo ahí. ¿Cómo es Madrid? ¡Mano al lar, eh! ¡Mano al lar, eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mano al lar, eh! Se lo damos en 3, 2, 1. Tirpa. Tenía ganas de tener una sospecha Que esté mejor que yo Si le voy a abrir una brecha Le quedan más de 100 metros Pa poder alcanzar mi frecha Soy el paso del tiempo Compito contra el mecha Y se apaga al final Tengo astucia Estos raperos solo cuentan argucias Aquí ya no hay trigo limpio Ya no cuenten más astucias Le quería dar mano a un hotel limpio Ya las tiene sucias Ya lo saben, no me jodas Tengo la mente en zen Soy un budo haciendo yoga Y no me jodas Yo sueno en el ritmo Y tú a ti tranqui, broda Que ese plano de secuencia Lo graba por Humphrey Boga Loco ¿Qué me viene a decir? Es un mamífero La mama porque ya es el delfín Estaba claro En esta mierda voy de frente Y aunque tú no hagas nada Yo soy más inteligente Loco ¿Qué me viene a joder? Este enano tiene masa Y soy la guinda del pastel Ya lo saben, me seducen Estoy subiendo en sendas de San Pedro Pa apagarle las dos luces Última Ni siquiera me rompen Le tejo sin señales Porque choca con el poste No creo, yo le gano Me la suban sus señales Me llaman Ortega Cano ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos con el minuto de Mecha Jace Suéltalo ahí ¡Oh, che! ¡Cómo, cómo! ¡Mano al light! ¡Cómo, cómo! ¡Vamos! Y se lo damos 3, 2, 1 Mecha Matutinas, tequila Agarra barras y rompe la liga La gente sabe bien Que esto está hecho a mi medida Me dicen la locomotora Y no solo por ahora Le pego tanto a la base Que dejo la caja bomba Hermano, lo que hago Haciendo freestyle Los raperos me querían molestar En mi lugar Me hablaron de los guantes Cuando ya sabía boxear Mi jaula es en una calle Díganme Kimbo Slice Máfaka Mecha le da Más Vos te vas Tirpa para atrás ¿Quieres joderme de verdad? Soy Toneto cocinando Es muy fácil Que le mande a todo gas No soy un panda Con tu actitud Máfaka Tienes cara de mambrú You know how we do Maturín salió del hood Hoy soy un oso panda No me hace falta bambú Me siento más boo Machine Vos un guachín Yo machine Angelí Estoy dejando débil Este nebils Quería molestarme Con el clarinete O la trompeta Te rompo la trompa Cheto Por eso sos su careta Última Hablan de cebolla Eso no lo veo Hoy voy a ganar de atirpa Por lo que veo Vos es una cebolla Que tiene olor muy feo No es cebolla Subcampeón Tercero es de verdeo Tiempo 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 Bueno Vengan aquí Vamos a ver Qué dice el jurado Lo tienen ¿Verdad? Pues a la cuenta De 3 2 1 Es una réplica Así que Se dividen 100 puntos Por equipo Perfecto Ese es el aplauso Para esta primera ronda Madrid ¿Vamos con el segundo round? Vamos con el segundo round Que es el round de temática 60 segundos por MC Arranca Mecha Y contesta Tirpa ¿Estás ready? Sí, dale ¿Lo tienes? Check, check Jaffe Suéltalo ahí Dale Madrid Vamos a prender esta mierda Vamos al aire Vamos al aire Como, como Con las manos en el aire ¿Cómo es? Y se lo damos en 3 3 2 1 Díselo No soy youtuber, hermano Pero este me echa mata Este tipo no es bueno A mí no me contraataca Hoy soy un costurero Mírame la cara rata ¿Estás viendo mi estante? Tengo un botón de plata Eso es lo que me respalda Me quiere joder Por eso este tipo siempre me falta No tiene agachas y no me aguanta Hoy a YouTube le pongo pausa Porque lo dejo entre dos barras A la mierda este rapero Hago todo lo que quiero Y gano cada competencia Lo gano por huevos Lo gano por presencia Nunca fui favorito Me cago en las tendencias ¡Tendencia! Ese es mi puto nivel Lo que Mecha sabe hacer Por eso tiene actitud Yo soy un rapero conocido por YouTube El por criticarme Díganle tirpa review A la mierda No me dice nada camarada Si Mecha se enciende Explota la sala No puedes joderme ese cabrón Hoy te van a sentir de Grefg Te está fallando el contador Última No me matas Madafaka Sé que tengo replay Eso es verdad Hoy el dedo le voy a cortar Y quieras o no quieras Vas a hacer un dislike ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y G, Rubialzama Mecha, familia Tirpa, ¿estás ready? Sí, sí Y G, G Cazé, esto es todo tuyo Madrid, mano al aire ¿Cómo es? ¡Mano al aire! ¡Mano al aire! ¡Mano al aire! Y se la damos en 3, 2, 1 Tirpa El mejor competidor Que me vienen sobre el try No me escorran Estos raperos no ganan de gorra Solo estaban criticando En mamorras, loba y gomorra Y es como el Ibai Porque se filtra lo que cobras ¡Woo! 150.000 El rapper un proyectil Yo en la piel como un reptil Este capper gilipollas No tiene na' que decir Es la voz interna de Kandas No tiene que transmitir ¡Oh! Todo es mentira en el beat Él no me gana Lo suelto flama Y nadie me clava Hoy estoy con Dios Qué curioso Tengo destreza Que seas tú El que pone aros brillantes En su cabeza ¡Oh! Ya lo sabes Tras el TikTok En tu puerta es un dindón Tus pumas gorila Agluyo de King Kong Están pegando en tu puerta Yo soy distinto Registros en el Twitch Yo en un beat hago hip hop ¡Oh! Por decirlo Más clase que pirlos Estos raperos ya no saben reabrirlos Estos cabrones no saben rapear Les pego en la del mirlo Yo abro el corazón El pan Twitch tiene que abrirlo Última No es lo mismo negro Que no es lo mismo Yo transmito en personas En pantallas No hacen ritmos Porque es distinto Terremotos por la tele Estar en casa Y verseísmos ¡Tiempo! Madre mía Bueno, bueno, bueno Gracias familia Ruido va a ese hombre también Que se lo ha sacado Vamos a ver Qué opina el jurado Pues jurado A la cuenta De 3, 2, 1 Mecha y Ravder Suman 200 puntos Bueno Vamos con el último round Último round De esta primera batalla 4 por 4 libre 6 entradas Cada uno Arranca Tirpa Contesta Mecha Perfecto Jace lo tienes Madrid ¿Estáis ready? Pues suéltalo ahí Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Wow Mano al aire Mano al aire Yo no tengo problema O se la dan a él Eso es como escupirme flema Él se ha hecho 6 patrones Yo una historia con el tema Viendo este tipo de hambre Ya se sabe que lo llena Son los que a la cultura mejoran En cambio lo tuyo es historia Dura 24 horas Me hablaste de Ibai Y aunque Ibai no sea mi nombre Me estoy haciendo gigante Por seguir siendo alguien noble No lo sabes pero este es su mierda Ya no sabe tener miel No sabe lamerla Dura 24 horas Pero le doy una merla Y a mí no me capturan Por eso la hago eterna No te capturan Eso es verdad guachín Porque eso es terrible botón No saliste en mi screen Hermano Hoy soy un iPhone ¿Por cómo juego? Porque capturar mis pies Es pegarle de 3 dedos Pegarle de 3 dedos Tengo nivel Parto a estos raperos Cuando quiero Solo todo como Rambo Habla del nivel Que estás contando Tú me pegas con 3 dedos Y con un mal piedra Te estás levantando No me levanto Con un arma a la pierna Mis barras son que Los que te mandan A la verga Dijo que él es Rambo Eso le dijo el compañero Es su Rambo Otro lazo Es el Rambo de Bananero Es el Rambo de Bananero Sí, de hecho Pero a estos raperos Pa' ganarme Les queda un buen trecho Si mis letras Con las tuyas Las pusiese en desecho Las mías son los cartuchos Porque le enrollan el pecho Esto es mítico Mecha típico Maturín agarra El modo geopolítico Se vuelve apocalíptico Este no supera Mi hip hop Comparar nuestras letras Es una enciclopedia Contra un jeroglífico Contra un jeroglífico Y eso es siempre Porque los textos más sagrados Son los que no entienden Así que calla La Biblia sagrada Broda Y también dispara No se le entiende Eso acaba de vender Y ustedes se lo compraron Pero bueno Está bien Hoy no se te entiende Eso quieren creer Bien hay tirpa Un paso más cerca De ser Sweet Pain Pero qué me dices Primo Si esas son las mismas Que tiran Todo mismo contenido A mí no se me entiende Bien Ten cuidado Lo que te digo Has perdido la batalla ¿A qué ahora lo has entendido? Última No lo entendí hermano Lo tengo claro Se ve que soy disléxico Tampoco lo entendió El jurado Hermano Sé que te gano Y vos sos malo No comparemos letras Porque soy apalabrado Tiempo 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 Se acabó Se acabó Se acabó Literal Se acabó literal Vamos a ver Qué opina el jurado Jurado Qué aplicados son De verdad Ya lo tienen ¿Verdad? Pues a la cuenta De Dos Uno Mecha y Raul Se llevan Otros 200 puntos Ahora vienen Chuty vs Rapder También los primeros oros En encontrarse En formato 1 vs 1 En lo que va de réplica Nada De comentario de color Para que vayan haciendo Piedra, papel o tijera Chicos Ustedes no me presten Atención a todo Arranca Chuty Perfecto Jace Tú estás ready siempre ¿Verdad? Pues suéltamelo ahí Papá ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Se lo damos En 3, 2, 1! ¡Qué emo! ¡Se lo damos claro Vas a ver hijo de puta Yo soy el culés El que sostiene tu columna Por eso no me vas a ganar Porque estaban calentando Pero ahora te ha salido El titular A la hora de la verdad Pero qué reproche Se habla mal de ti En el sofá No de la pre-12 Yo te doy un groce No tienes ni idea Te pierdes como un niño Buscando los sofás Los pasillos de Ikea No te creas Que me ganas la verdad Hermano Ya solo te he hecho Dos regates Y tú estás sentado Verás que gano broda No me lleva ni una hora Calcular quién te adora Nadie broda Nadie broda Cero seguidores En tu cuento Aunque te joda Por eso te gano No es difícil A ti no te aceptan Ni en el corral de Jimmy ¡Oh! Easy, easy, easy Otra vez te parto Solo pa dejarte en crisis Por eso te gano Desde luego Colega Tú no le pusiste huevos Ni cuando estabas En esa cresta Ganaste un título Y nadie te respetaba Porque no le podías Plantar cara Eres el joker O más bien Crash y pa' Homer Lo mismo Pero con la cara pintada Última Hasta adiós camarada Fuga Solución cerrada Mira que te gano Yo soy un cabrón O descuertas un poquito Aquí no va a haber tensión ¡Tiempo! ¡Wow! Vamos con el minuto De Rapder Vamos a ver Cómo responde Rapder Jace Suéltamelo ahí ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es Madrid? ¿Cómo? ¿Y se lo damos en Tres, dos, uno Tres, dos, uno Yo siempre le quesa Que este rapero Siempre se regresa Esto es como el baño Que no lo entiendes, princesa Pues me traen pura mierda Para que Rapder Les haga limpieza Cada que me lo ponen En la batalla Yo soy el mejor En la improvisación Porque no callas No eres del hockey Con ese pisco Porque saben que De Chuty nunca le funcionó El disco Cuando escribió su música Toda calculera Por eso mi hermano Es que tú siempre Ya te quedas Es que lo que sueñas Es una enredadera Yo no tengo trapasueños Rapder cumple lo que sueña Se queda donde quiere Por eso duelen Estos raperos Ni siquiera ya se tienden Hace tiempo Tú eras mi motivación Ahora mato al ídolo Lo que me hizo Un buen campeón No tienes ni siquiera dirección Por eso te mato En la siguiente edición Por eso no tienes el nivel Ya le gané al gacha Tirpa Y el otro en el buffet Entonces siempre No digas tonterías Hoy me estoy matando Al fideo Di María Por eso la verdad No tienes un ángel No eres un dios Pero hoy vas a conocer A un ángel Últimamente le gano Hermano Hermano Estás contra el mejor mexicano Parece un neurocirujano Porque lo mejor del chuti Lo tiene en las manos ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás un poco jurado! ¡Estás un poco jurado! Rabder El jurado ya está ready Qué rápido son Cada día Cada jornada más Pues dénmelo En la cuenta de 3, 2, 1 Chuti y Tirpa Suman 200 puntos Bueno Vamos con el segundo round ¿No es cierto? Sí Sí, sí, sí Minuto con temáticas Con temáticas En esta ocasión Arrancas Tú Rabder ¡Oh! Muchas gracias Arrancas Oye, venga Vamos Oye, venga ¿Tenéis ruido para ellos? ¿Sí o no? Eso es Perfecto Jace Siempre ready Dámelo, papá Manos al aire ¿Cómo es? Go, 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 go Y se lo damos en 3, 2, 1 Drap dead Siempre es cierto Que yo a este le gano Ya que te sientes un dios Maldito hermano Recuerda que no hay nada más volátil Que la fe del ser humano Así que yo soy el mejor Por eso Ay, carnal Las cosas que yo te tengo que explicar Que no sirve mi campeonato internacional No porque el cielo está nublado El sol deja de brillar Así de fácil es como le pego Hablando de cielo Es todo verdadero Una película española Es con el compañero Yo tú estás 3 metros bajo sierra Y yo 10 metros sobre el cielo Que te están explicando en la improvisación En este cielo se nota que ya te cayó Porque el cielo se desnubló Más bien es porque el dios está haciendo su aparición Pero últimosamente en este acto Creo que el dios que veneraron un rato Ni siquiera se confesó Porque los que tuvieron fe jamás les contestó Así que ya lo vieron Este rapero siempre es el mero mero Yo para lo único que le tengo fe en el cielo Es porque tenga una sonrisa Y arriba mi abuelo Y me está esperando cuando yo me vaya Cuando me muera de estas batallas El cielo me está esperando Porque sé que mi bondad Me lo tiene bien guardado ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Guau! Chuty Tu turno ¡Jace! ¡Suéltalo! ¡Mano al aire! ¡Cómo! ¡Mano al aire! ¡Cómo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Suéltimo! Ah, no, pues ni una Me gusta, me han despejado la duda Por eso ya te gano Tú eres un toy Tú te pones profundo Y tu novia se va de boys ¡Uh! Me lo cargo hoy Voy Verá que gano Pero dímelo, bro En la competición No hay ninguna opción Tú le dices solas La copa se la dan a Dios A mí, a mí Pero rapero No me hace falta Porque yo no soy un surfero El mejor mexicano es el que ha movido la mano No te la des de concentrista, mi hermano Por eso sí, en el cielo Yo sería Dios Pero en el mar Sería Poseidón ¡Uh! Y en el mundo de la improvisación Sería yo ¡Uh! No hay ninguna opción Esto no es una batalla Esto es un palizón Por eso ya te gano Hijo de puta ¿Qué va a hacer? No hace falta una piscina Michael Fell ¿Acaso no lo ves? Mi compa Mejor que te escondas Por eso tú no te comparas Rompa Lo que rompa No pueden comparar una playa Con una piscina de hot Última Que se escondan No vuelven ni a por otra Eres como atacan los titanes Es verdad Con tu talento Has tardado tres años En cruzar el mar ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Guau! Bueno Tremendo, ¿no? Sí Muchas gracias, gente ¡Rapdor! ¡Rapdor! Jurado Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta De 3, 2, 1 ¡Rapdor y Mecha Suman 200 puntacos! Bueno, 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 bueno Ya estoy hablando como vos, Meri Ya te lo estoy pegando, ¿eh? ¡Madre mía! El idioma de mi tierra De Vallecas Bueno Vamos Ah, vamos con el 4x4 Claro, vamos a por la tercera ronda 4x4 Tati, hola Libre Libre Sí, sí, sí ¿Arrancas tú, Chuchi? Arranco yo Estás preparado, ¿verdad? Oye, Madrid ¿Estáis preparados, sí o no? Sí Jace Suéltame ese beat ¿Cómo es Madrid? ¿Cómo es Madrid? ¿Cómo? ¿Cómo es Madrid? ¿Cómo es Madrid? ¿3, 2, 1 Por lo visto has dado mucha lástima en tu free? Tanto que la gente no quiere admitir que te iba a destruir Claro que soy Dios en el cielo, estoy allí Pero como tú eres un cerdo, no me mirarás a mí No te mirarás a ti, cabrón, las rimas que hace tiempo tiran danger ya no tienen infección Es cierto que Dios a la tierra bajó y es hora de que te escupa en la cara tu maldita creación Si quieres la creación Yo te enseño lo que a ti te falta y es la casa de campeón Tú sales inseguro aún teniendo un cinturón Y yo salgo sin tenerlo sabiendo que soy el mejor Sabiendo que soy el mejor pero entiende los orullos Hoy están gritando mi nombre que fue murmullo Hablan de mi cinturón y me llena de orgullo Te preocupas por el mío que por conseguir el tuyo Yo no tengo el mío porque eso es un DLC Yo ya me he pasado el juego, eso se lo dejé a él Eres lamentable, no están contentos contigo, es el abuelo de rapper Déjaselo a él amigo, él ganó la internacional y tú te quedaste perdido Ganaste BDM y supremacía chido, pero solo un campeonato te dejó en el olvido A mí no me depanen en olvido, si pasan los años y quieren seguir contando conmigo Tú eres lo contrario de Spiderman, compa Quieren que la gente sepa quién eres y a ellos no le importa Sí, pasa el tiempo y a nadie le importa Eres el ejemplo de lo que se nota Porque te siguen comprando idiota Te llamamos Bitcoin porque no saben lo que compran Lo que compran, me dice este moncolo ¿En qué grupo la habéis puesto a él solo? ¿No es plata este bobo? ¿Estáis aceptando plata dentro de un compro oro? ¡Oh! ¡Gentes! ¡Qué significantes! No estábamos hablando de eso y de repente Habla de cosas urgentes Tengan cuidado, voy caminando sobre sus rimas puente Oh sí, lo mismo es muy difícil Tengo que hablarte de los goles con sombrero de Willy Yo no hago frases fuentes porque soy una estrella Te hago una frase fuerte y te quedas a vivir debajo de ella Última ¡Viva debajo de ella pero con decoro! Saben que los duendes encuentran el tesoro Viviendo bajo un puente Un babagundo tiene más valor que el que tengo enfrente ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Madre mía! Tremenda batalla, ¿eh? Bueno, jurado Veo que tienen ya la... El resultado me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1 Chuty y Tirpa suman 200 puntos Muy peleado, la verdad Muy, muy, ¿eh? Muy peleado Muy, muy Bueno, vengan los equipos, ahora sí Sí Vamos a por la tercera batalla Que ahora sí es la de duplas Así que... O sea, la cosa calentita Vamos a ver quién arranca Piedra, papel o tijera Cachipum Como les llamen Arrancáis Arrancan... Arrancan... Mecha y Rapder Perfecto Rapder y Mecha Bueno, pues arrancáis con los dos minutos por dupla Una con palabras cada 20 segundos ¿Vale? Perfecto Jace Preparadísimo Oye, Madrid Tenéis ganas de ver esta ronda ¿Sí o no? Sí Jace Suéltamelo ahí Mano a la... ¿Cómo? Mano a la... ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Depende mal Meta ya me había tocado antes Pero soy improvisador Ni muy buen participante Me hablaron de la meta Y mis barras son distintas Tengo cara de tijera Corro pa' romper las cintas Ah, entonces zúmbele Ponen el micrófono Y, brother, súbele Me dicen es el mejor Solo escúpele No le hables de la meta Al maldito Mark Zuckerberg Hablan solo, hermano Pero no me jodan Están hablando de suerte Clavo el visto Y hola Quieren joderme, hermano Pero es la verdad Hoy salvó a Bob Esponja Soy David Hasselham Sí El nivel del mar Ya no te agrada Te ponen bajo presión Cada que tú lo mirabas Y en FMS, camarada Hoy tienes un gazir Que te vino a arruinar la tabla Él quería seguir su sueño Como un buen ser humano Quería seguir el sueño Que todos portamos El tema es que tu sueño Es muy malo Porque tu meta Es ser surfista Y naciste boliviano Me echen raster Le pegan con cojones Son compañeros Y son los más cabrones Eso no representan las competiciones Yo batallo con amigo Y tú con tus seguidores Eso es verdad Hermano Lo tengo claro Ustedes son equipo Porque van de la mano Pero uno está despierto Y el otro está acostado Tirpa Considerate arrastrado 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 Pero no seguida ¿Quién me está contando En esta maldita vida? Él no es arrastrado Solo por su vida Pero Chuty esta tarde Está cargando mochilas Nega, ese es el problema Más útil es pegar Con un cohete despegado A llegar la luna llena Es el pibe que hoy rompe la Alameda Dios, qué deforme Que es la costilla de Eva Sí, por eso me da hueva Hablando con sus costillas No se ceba Por eso la verdad Es que yo me valgo Estoy rompiendo tus dolores Al igual que Miguel Hidalgo Que Miguel Hidalgo Los partos Qué tanto, hermano Sé muy bien Que lo tengo claro Se ve que Chuty Es una empresa de pago Y Tirpa Bueno, es miembro Y asociado Última Mira, a Skone Lo tengo sentado A Tirpa Ya lo tengo de este lado Kassir No sé por qué No está aquí parado Me siento Yoko Ono Tengo a tus miembros Por todos lados ¡Tiempo! ¡Guau! Bueno Vamos Con el minuto de Chuty y Tirpa Cada vez las batallas me van dejando con menos palabras Eso está pasando ¡Jace! Suéltalo ahí ¡Oh! ¡Oro al aire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oro al aire! ¡Go! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Díselo! ¡Ya, dímelo! Yo le quiebro Voy sobrado como Tiger Woods Con un agujero negro Desde luego Ahora les devoro Todo pa' mí solo Bufel libre en la peli del hoyo En la del hoyo no me asemejo A estos raperos que están llenos de complejos No sale la otra Estás en el espejo Esto parece el golf Con el gordo te mando lejos Te dejo flores, hermano Mejor te hago que te vayas de Madrid Como Sergio Ramos ¿No te gustaba la tendencia, men? Yo no tengo un golf Pero mi Audi sí es PT Si es PT Y tengo el talento Me siento como los pintores O escritores muertos No me echan flores por mi talento Y me las van a llevar A la tumba y en mi entierro Ponés donde fundo y fallas Serás noble como un gigante Y has perdido todo Igual que Giants Vaya Donde vayas yo el mejor Te doy con el palo Soy instructor de golf Ah, es instructor de golf Y lo dejo claro No tienen nada que hacer Y hasta estilo te lo has robado Y no digas eso Que no eres un hombre hombrado Si él carga una mochila Tú vienes cargando un palo Mira, que peleles No, ellos son dos mochilas Pero no tienen un humano Que los lleve Lamentablemente son idiotas Y yo soy como un misil nuclear Para jugar al hundir la flota Uhhh Los hermanos todos son muy torpes Está claro que los soy yo Por humor de porte Los dejo en el borde Es normal que se deporten Pues desde las gotas El agua flota Y el planta absorbe Sí, la verdad Que su mierda es gracia Yo hago magia Que se contagia El flow que irracia Y nada cambia Tú ni siquiera En las pruebas de sonido Consigues ganancias No tienen ganancias Y si son tomalos Que va a tener ganancias Se va a ganar un palo Su nivel no está a la altura Lo ves notado Si fuesen hombres honrados No asistirían al día de pago Yo soy como Rosalía, colega Ya no tengo altura Ahora os hago lo que cantan la nueva Igual que en el end time Me separan los miembros Como Sekiro el samurái Última Ya lo sabes, loco, diferente Yo siempre fui un tipo honrado Un tipo diferente ¿Quieren ser Rosalía Pa' estar con altura? Se siente Yo soy como J Balvin Los tengo ante mi gente ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Buah Batallón, eh Batallón, batallón Vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1 Raptor y Mecha Suman 400 puntos Buah 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 Qué picante Buah 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 ¿Qué pasa, Madrid? ¿Quieren ver un segundo round o no? Estamos medio dormidos, me parece ¿Qué está pasando? ¿Estamos rey o no estamos rey? Sí, ¿no? Eso es Bueno, venga, pues ahora va a arrancar La ronda clásica Claro La ronda clásica que arrancáis vosotros Exactamente Chuty y Tirpa Hacé Tú lo tienes, ¿verdad? Pues ponlo a volar ahí Te llevaste mi vida Uh ¡Vamos al aire! ¡Oh, oh, 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 oh! Y se la damos en 3, 2, 1 No, tiempo La que yo te gano, soy el mejor No sirve para nada, es una decepción Prefiero que sea una carga en la improvisación Que ni positivo ni negativo Eres un neutrón Oh Trama por Siri Es un neutrón, no sale ni en corral de Jimmy No es Jimmy Neutrón, tiene la cabeza de Spini Los pongo a correr en el Ferrari o Lamborghini Oh Sabes que gano, no hay similitud Clan, queríamos que viniese, pero has venido tú Lamentablemente, irónica la vida es En las ventas, muriendo un cordobés Oh Muriendo un cordobés en el círculo Porque ya lo ves que no tienen ningún vínculo Tú eres campeón mundial, no te grita el perímetro Eso ser un actor porno y que te mida Tres centímetros Y el campeón del mundo del free Con a veinte personas a vernos competir Y di que hay un campeón del mundo por aquí A ver quién de esa gente te iba a señalar a ti Última Esa mierda no vale, hermano, no se montan Que estos raperos de verdad que empiezan a dar asco En tu liga tú destacas por nombrar chotas del banco Y yo pensando la cabeza pa' qué me la parto ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo Puesto... ¿Talito? ¿Estamos listos? Madrid está listo Jace Suéltalo Te llevaste mi vida ¡Uh! Mano al aire Go, go, go Mano al aire Go, go Y se lo damos en tres Dos, uno Me echa Lo de ventas y el cordobés Buena, mucho ingenio Pero ahora vamos a hablar de cosas en serio Se ve que en Córdoba Se tan gana es un artista pequeño Porque cuando fue a Córdoba Vieron morir al madrileño Yo soy un neutrón excelente Manos arriba de la gente Hagan un ruido de repente Tan solo con tres barras es enlace covalente ¡Uh! Es enlace covalente Porque hacemos que nuestras rimas entren en la gente Hablaste de neutrón, pedazo de puto No lo pronuncies mal que somos genios como Neutron Si nadie me reconoce Maldito en sí Aunque soy campeón de FMS y de Champions Free Pero si con todo eso dudan de mí Imagínate si ganas ¿Qué van a decir de ti? Si eran que más Sería la bestia del boli No saben bien Pueden entenderlo todos mis homies Hoy me siento venezolano homie Porque no soy Neutrón Soy Neutro Shorty Última ¿Qué me ha pasado? Estos ponis los dejo montados Mejor venga Johnny Lo dejé llorado Eso solo les pasa Por andar de confiados Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Vamos con la vuelta Vamos a ver qué pasa en la vuelta Arrancan Raptor y Mecha Ahí están decidiendo ¿Qué haces? ¿Estás listo? Siempre está listo Todo tuyo, Rey Madrid, quiero ver todas las manos en el aire ¿Cómo es? Go, go Go, go, go Y se lo damos en 3, 2, 1 Tirpan esta batalla sos carne muerta Porque no haces que some ninguna de tus letras Por eso me pareces un careta No saben el olor a podrido que hay en la chutineta En la chutineta solo andas de culo alzado Diciéndole que a todo el mundo tú ya le has ganado Yo al tirpa lo quería dejar torturado Pero darle un dulce el olor le resultaría un halago Es muy malo camarada por eso no dice nada Tiene tristeza en los ojos o se le notan la cara ¿Para qué se rompe la cabeza? Me dice el brada Si querés te ahorro un paso y arreglo con la patada Y me lo arreglo a patadas O le arranco los brazos a mi camarada Como en el Street Fighter cuando no haces nada Puedes poder el escudo Pero aún así sangraba Yo no tiro rimas básicas Esa es la verdad Pasa que en FBS Argentina se trata de increpar Nos medimos con insultos de igual a igual Gallegos salgan de lo literario Entren a lo literal Última Entren a lo literal adversario Por eso es que nos parece ya todo lo contrario Últimamente cada adversario Está muriendo de la A a la Z como el diccionario ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Guau! A ver esa respuesta ahí Chuty, tirpa, vuestro turno Jace, suéltalo Mano al aire ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que le digas carne muerta a mi camarada Cuando después de triturarte Voy a hacerte carne mechada De la A a la Z lo querías hacer, hermano La dejaste incompleta y por eso acabaste ahorcado ¡Uuuh! Acaba ahorcado, desde luego, aquí está claro Y este no me puede joder, tan solo es un retrasado Claro que estos putos pavos Están jugando al ahorcado Quieren acertarse a letra Y termina el cuerpo colgado ¡Oh! Ha ganado FMS ¡Mi pana! Yo cuando gano dicen Normal, estaba Clara Ha ganado Raptor Y todo el panorama Hacen la misma pregunta ¿Asesino estaba? ¡Oh! Claro que no estaba, eso está claro Tampoco los mejores, tampoco el arcano Yo soy humilde y cuando gano Tan solo veo mis fallos Esto ve en el vídeo y dice Soy el amo ¡Oh! Dicen que soy el amo Pero eso la verdad que ha estado claro Si te gusta la química Amigo Te convierto en Jesse Bigman Pa' que sufras por el camino Última Por el camino y que viene a costar No tienen cobertura Ni saben itinerar Salgo de lo literario Y me meto en lo literal Puesto que te llames Mecha Te vine pa' incinerar ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Batallón! ¡Batallón! Bueno, 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 bueno Vamos a ver Qué decide el jurado Ya está Muy bien No, no, pero espérate Pero, Bavi La segunda vez Te hablan por un lado Tú oyes voces Y no sabes de dónde vienen ¿No, Bavi? Tú sabes que la culpa Siempre va pa'l negro You know You got it You got it Jurado Denme ese resultado A la cuenta De tres, dos, uno Chuty y Tirpa Suman 400 puntos ¡Guau! Y vamos con el último round Que es 4 por 4 12 entradas por dupla Perfecto Arrancan Chuty y Tirpa Chuty y Tirpa, ¿no? Acaban de terminar ustedes Perfecto Sí, sí, sí Vale Oye, Madrid ¿Estáis listos Para este último round? ¿Sí o no? Sí, sí Jace Suéltalo Vanu a la ye Go, go Vanu a la ye Go, go Y se lo damos en Tres, dos, uno Hay una cosa Que me ha hecho Mucha gracia De estos locos Diciendo No, Tirpa Tú eres muy poco ¿En serio lo decís, locos? ¿Acaso sabéis Lo difícil Que es hacer Una buena batalla Con vosotros? Claro que sí, tonto Por eso cuata yo contigo Y cobro tan poco Porque si te pones contra otros La gracia de Dios Está presente entre nosotros Está entre nosotros Su mente es muy lista Me siento en las palabras El fucking malabarista No soy tan bueno Pero hace tiempo En el tic-tac En el FMS En el tirpa Y él llorando En entrevistas También con vos Es muy difícil competir Porque no das estímulos Como MC Todo el tiempo Dice que es Dios Eso me dice este kill Dejá de agrandarte a vos Empezá a agredirme a mí ¡Oh! Me has equivocado, campadre Yo no lo hago Porque la verdad No puedo ser más grande Eso es lamentable Mi nivel incalculable Me estás tirando de tirpa Cuando te ha tocado Rapder Esa rima no es segura Y con tus pies Quieres clavarme Ni parece la vacuna Hablas de las entrevistas Y no me clavas ninguna No puedes ser Pilar Con problemas en la columna En la columna Por favor, estate tranquilo Y me lo dice un jambo Que pesa dos mil treinta kilos Hermano, de verdad Porque tengo el sentido Con tan poca coherencia Y aún puedes dormir tranquilo Después de esta batalla puta Hoy te va a sangrar el puti Porque hablas de tirpa Hijo de puta Qué sutil Lo hablo a él Porque me parece un inútil Tengo que insultarlo a tirpa Porque le ha tocado chuti Quiere que sea más ofensivo Este cabrón Pues vamos a seguir Con lo que eres Jordi Flon No te gusta jugar En online cabrón Y por eso Siempre juegas con la con Juega con la con En la competición Me trajeron el almuerzo En esta puta sesión Hoy como puda Gánate una bendición Porque al igual que Pumba Hoy vine a tener timón Tener timón hermano Tú no te confundas Es timón y Pumba Es primera y en cita es segunda No me puedes joder Porque el rap te funda Y tú eres Billy Elliot No la saques de la funda La atrás del gordo De gordo le decís en los eventos Él no está gordo Está entrenando Está creciendo No sos un pelotudo Que no engorda con el tiempo Porque no come nunca Entrenado para estar compitiendo Tú querías que fuese agresivo Por eso me he tenido Que poner completo Lo sabes amigo En las temáticas del auto Un doble sentido La sangre me cago en tu madre Y estoy igual de tranquilo Tengo que prenderme en la competición Lo mismo dijo Ícaro Y voló cerca del sol Saca la pistola Bastardo Tengo un cañón en la pierna Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos Que me cuentas flipante No te pongas tan gracioso Sin efecto en el parlante Tú eres Roberto Carlos Y vienes pa' dispararme Y va a tener tal prepotencia Hay que tener potencia antes Hoy te va a engordar la panza Y te va a engordar la jeta Porque después de todo Vas a hacer dieta de letras Hijo de puta Eso es verdad Vas a engordar Porque tragarte tus palabras No es tu comida habitual Es a un lado Puto fracasado El mejor de esta puta competición Ha llegado Vas a Estados Unidos Y estás frustrado Lloras menos por el cañón Que por el Colorado Que por el Colorado No tienes camarada Lo mejor por eso No me dices nada Tirpa Las pulgas del éxito Te empiezan a picar Es hora de que tengas Un baño de humildad Un baño de humildad ¿Qué me cuentas de participantes? Si yo no soy chuti Y empezó a infravalorarme Dicen que no me quieren Dudarán compadre Y aún me queda futuro A ti se te está haciendo tarde Soy argentino Tengo que decir malarda Porque esa rima No me aguanta No carga Estados Unidos Es el team Que más te ladra Y en tu liga Hay muchas más estrellas Que barras Hay barras Barras Como una pana de día En una cárcel Tanto que fardas En tu liga Todo está en cachos Entiendo que prefieras Los tacos que los nachos Lo que dice No es con inteligencia Te queda más tiempo Esa es tu mejor referencia Vas a batallar En competencias Te llamamos hashtag Es un gato Que se hizo tendencia Es un gato Que se hizo tendencia Pero tiendo siempre A la permanencia Porque mientras que yo Siga en las competencias Mi sabor es el karma Ve a joderte la existencia Última Me gustan los tacos Soy el mejor de la zona Más arriba de la gente Hoy me gano mi diploma Yo no como tacos Soy buena persona Hago mucho más lujo Mi cena es rabona Tiempo 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 Se acabó Se acabó Wow Bueno Menudo batallón Hemos vivido aquí Jurado Lo tienen ¿Verdad? A la cuenta De 3 2 1 Chuty y Tirpa Suman 400 puntos Un fuerte aplauso Para Raptor Y para Mecha Madrid ¿Cómo es? Quiero escuchar Ese ruido Esa puya Guau Bueno y para los que nos estéis viendo Desde casa Os recuerdo Que el hashtag es Replica Combate De Estrella Seguid tuiteando Seguid tuiteando Todo Compartiendo stories Todo Lo que sea Lo que quieran Bueno 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 Continuamos ¿O qué? Pues sí Porque esta batalla Va a dar mucho De qué hablar Sí Yo creo que sí Que va a tener Va a tener mucho jugo Los llamamos entonces Por favor Venga Que vengan Bennett y Maritea Versus Blon Y Kaiser What 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 Me genera curiosidad De lo que pueda pasar De un lado La templanza A la hora de rapear Que van tranquilos Y del otro lado Todo lo contrario Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo está Madrid? ¿Queda energía o no Queda energía hermanito? Fuerte ruido ahí Para Maritea Venga Que ya estamos Ya estamos Oye Vosotros Decidme Vale Perfecto Ok Por mi lado Arranca Maritea Ya están los dos Acá adelante Ya están preparados Y arranca De mi lado Arranca Blon Perfecto Pues nada A ver quién arranca Arranca Blon Con el minuto Con imágenes Cada 10 segundos De una De una Jace Tú estás ready ¿No? Madrid ¿Estáis ready? Sí ¿O no? Vamos Blon Jace Suéltalo Sí Sí Vamos al aire Vamos 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 al aire Y se lo damos En 3 2 1 Van al aire Que ya empieza Esta ya es la libreta Porque yo soy el cabrón Que está llegando A la meta ¿Sabes lo que pasa? Que esta se las escribe Es como Ana Frank En la casa De Tom Riddle Así que empieza El puto Blon Es el cuaderno Porque yo soy el cabrón Sabes que me toca el cerdo Blon gana Y lo celebra Espero que Babi No meta su pata negra ¡Ja! Estilo ya te machaca Sabes que ahora mismo Ha llegado con la vaca Yo soy el mejor Y tengo actitud Soy un campo lleno de vaca Y me rapeo como mucho Mu ¡Au! Es una barbaridad Sabes que vengo Y esto ya es de verdad Porque traigo los misiles Te estoy dando vueltas Estás muriendo en el thriller ¡Au! Porque veas como sabes Que a ti esto te joroba Como en fábrica de camel Yo soy el corsario En los huevos Traigo reservas Trompetario Porque esto no es sencillo Yo soy el puto contador Que va a cuchillo Tú no vas a poder conmigo Te ha tocado Blon Eso es el mayor amarillo ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Se viene el turno De Marigod ¡Ja! ¡Ja! ¡Suéltamelo ahí! ¡Au! ¡Vamos, la iglesia! ¡Oh! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Aunque no consumo Hoy me fumaré al Blon Ya que tú no tienes estilo En la improvisación Porque contigo No tengo nada que hacer Tú eres un graffiti Estás pintado en la pared ¿Qué es lo que haces aquí? Yo te lo voy a explicar Tú al final no tienes estilo Para hablarme del rap Te has perdido en tus lágrimas De tanto llorar Como se llama la obra El viejo y el mar Hoy te gano Cuando quieras Porque todas tus rimas Son muy básicas Es como comparar El Mario Kart Con Assassin's Creed en tácticas Hay una gran diferencia En esas gráficas ¡Uh! ¡Ándate al carajo! ¿No lo ves? Yo te gano en el R.A.P. Hablando de test Tú eres como una hipoteca al mes No me produces Ningún tipo de interés Tenía que decirlo Adentro del rap Porque tú no tienes Aquí nada que hablar Sabes por qué En la pista Tú me has ganado Tu informática Y yo música Diferentes teclados Última Diferentes tocados O yo te gano Porque al final Tú no tienes ni una rima Sextótica Tú eres tan cuadrado ¿Qué haces la robótica? Estas son líneas de tráfico Y estas líneas telefónicas ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué opina el jurado? Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de Tres, dos, uno Maritea y Benet Suman 200 puntitos Nada mal, ¿no? Nada mal Nada mal para empezar Y ahora Continuamos Con la ronda de temática Bien Arrancas tú, Maritea Estás preparadísima Oye, Madrid Un poco de ruido Para estos en sí ¿Sí o qué? Jace Suéltamelo ahí Y se lo damos en Tres, dos, uno Bueno, entro ¿Y qué salió? Al parecer La temática no apareció Porque yo te gano En las improvisaciones Soy como el teóroba de Tales Para ganarte Me sobran razones Yo lo siento Te voy a explicar Que al final Tú no tienes algo Dentro del rap Si no existo No pienso Eso es verdad Pues tú existes mucho No te las dejas de pensar Eres solo un descarte Yo te gano en la tarima Vine a eliminarte Porque al final No me importa tu nombre Yo rapeo Superhombre Yo te elimino cuando quiero Tú no tienes nada que hacer Aquí como rapero Porque al final No tienes ni una estética Te hago preguntas Y te gano Esa es la mayéutica Yo lo siento Tú no puedes ganarme Porque eso no lo tienes Aquí en los genes No me interesa nada De tus frases Tú eres como un sofista Parloteas más de lo que haces Para no tirar las típicas Utilizar la temática Con esta rítmica Porque al final Yo te mando al cielo Sin las típicas Lo estás entendiendo Es una enseñanza bíblica ¡Tiempo! 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 ¡Madre mía! Vamos con el minuto de Blon Vamos, Santiago Blon Jace Suéltamelo Madrid Una mano al aire ¿Cómo es? Mano al aire ¿Cómo es? Y se lo damos En tres Dos Uno Claro que es la ecología Y eso empieza Porque ganar la batalla Entra en mi naturaleza Cállate que ya me aburres Estás llena de papeles Como la casa de Greta Thunberg Que te tean por el culo Yo soy mármol Me estoy llevando la copa Como ese árbol ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres ton limpio Me llaman Walter White Vengo a reciclar el vidrio ¡Oh! Madre mía Tú un cateto Lo que sí es la logía Es que en tu mente Suena eco ¡Oh! Eso es lo que pasa Porque bueno, broda Yo de ti de río Nadie me ama en la zona Nadie te ama Como el puto Amazonas Es la ecología Porque ya llegó el broda Mi estilo siempre muerde Es el logo de la ecología Pues suenas muy verde Así es como tú suenas Yo vengo de un estilo Porque ya van a caer en cadena No sabes lo que pasa Que yo sueno grande Voy a romper tus piernas Para que no andes Así que mira Última hora Lo sabes, chico Levantaré tus faldas Mientras te metes el pico Lo siento, hijo de puta Yo soy el favorito Y tú lo sabes, bro Tú ganas 500 Yo gano K2 ¡Tiempo! Tiempo, tiempo Bien Me gusta el público imparcial Que les va festejando Acá a quien Todo el mundo Tenemos un público Maravilloso hoy De verdad que sí Jurado Jurado A la cuenta De 3 2 1 Réplica En este caso Se divide en 100 puntos Para cada equipo ¿Sí, no? Sí Sí, sí, sí Por supuesto Lo estás diciendo increíble Y vamos con el tercer round Así es 4 por 4 120 Arrancas tú Lo tienes, ¿verdad? Oye, Madrid ¿Estáis ready Para este último round? ¿Sí o no? Jace Suéltame ese beat Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! La maritea doy pelea Yo le gano del largo Más que maritea Pareces el lateral del Sao Paulo No os enfadéis Si pego gritos Es que estoy delante Del micro del chiringuito El micro del chiringuito Y de Roberto Carlos Te hago un yoga bonito No hables tantas rimas De racismo con basura Que me tengo que romper Las rodillas Hasta que estemos a la altura Pero no somos igual de altos Yo no hablo de racismo Porque bueno Siempre yo ya voy directo Soy Roberto Carlos Cada vez que te hago el gesto Pues rompo tu barrera Siempre tuve un buen efecto Tengo un buen efecto Con las rimas Pues soy caja registradora Mis rimas son efectivas Efecto que causo en las personas Cada que rapeo La cromas ¿Querés la caja registradora? Mejor que no abras La caja de Pandora Y tú lo sabes, broda Regreso al juguete a mi caja Es la caja del McDonald's Y era una caja mágica Lo mandé al cajón Después de clavarle puñales En la caja torácica ¿Qué porquería cuando improvisas? En Colombia eres una caja O sea que me causas risa Claro que me causas risa Porque soy primero Pero yo soy el experto Me llaman Berto Romero Y si hablas del cajón Yo os estoy aguantando a todos Parezco la puerta de Odor No, eso no es cierto Al final sabemos que en la pista Tú no tienes ni un talento Tú eres como un cajón peruano Adentro del evento Hace ruido si te toco Y estás vacío por dentro Claro que estoy vacío por dentro Pero a ti te pego y haces ruido Eso es un cajón flamenco Porque mi estilo te gana La maritea se pone Eso es la fiesta gitana Que rima tan rústica Él me golpea Y yo le devuelvo con música Eso es que hago ruido Ya te fuiste al carajo Perdió tu contenido No perdí mi contenido Es mejor que el tuyo Porque ya tu contenido A mí no me da orgullo Hablas de la música a veces Recuerda que también hace ruido Esto, el cascanuece Última Cascanueces Eso es todo lo que tienes tú bueno Para decir Si fue el blon Y no pudo en el frío Oye blon Necesitas a la mar Y dentro de ti ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se acabó Se acabó Sí, señor Jurado Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan en Tres, dos, uno Blon y Kaiser Suman 200 puntos Muy bien Ah, ok Ahora vamos con Kaiser y Bennett A ver qué pasa aquí A ver qué pasa Todo puede pasar en esta batalla Cachipum Arranca Bennett Un minuto Con imágenes cada 10 segundos Pase ¿Estás ready? Todo tuyo, rey Madrid ¿Estamos ready? Mano en el aire Mano en el aire ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en tres Dos, uno Tiempo Se quitao que estoy de vuelta Como corriendo maratones Con leones detrás Muy cerca Me quieren retar Estoy de relax De mientras Termino la carrera Por mi madre Y por mis hermas Mi flow Mi jerga Mi carretera Y con mis reglas Quemando neumático Doblando por la izquierda Ya saben quién yo soy Y el TNT del Bennett Pueden verme a 200 Derrapando en el BM Ya saben lo que quieres Pero destaca Y al Kaiser Le pongo los huevos de corbata Sé que tienes miedo Esos ojos te delatan Yo he encontrado la verdad Pa' darte plomo Plata Mongo lo saca Lo mejor que tengas Como con la Play Porque estoy en esto En esta mierda Como tu sensei De lo que suelto Más de uno Aprendéis Tengo trucos nuevos Mamahuevos He renovado La Play Station Pero me veis Dependiendo de la tensión Que haya en el ambiente Con el gesto serio Como en reuniones De presidentes Que quitan de en medio Mi cedio te dio Y por eso sonó tan serio Tú quieres flow Pero mi flow se las goza Yo la flor de loto Así que no jodo Con alcachofas Acá el que destaca Acá el que se las goza Buenas rimas Buen tiempo Y buenas chozas ¡Tiempo! 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 Cuando quieras nomás Estamos ready Perfecto Kase Esto es todo tuyo Madrid Todo con los buenos en el aire ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y dile que por montón Yo aprendo a toda hora Cada vez que estoy rapeando Siempre soy locomotora Tengo una rima Que brilla como una aurora Te voy a aprender Dentro de la braza Hola No me digas sola Que lo hago Y no hay problema Mueres en la curva Igual que Ainton Senna Mi flow suena Te pongo de sponsor Kaiser El nuevo Fernando Alonso Eso ocupa artemática Porque no me preocupa Soy Celia Cruz Porque le pongo azúcar Le pongo pimienta A la instrumental Soy colosal Venes tú Solo sal De acá No te quiero escuchar Me gusta mi rapear Suscríbete a mi canal No Eso no se reconoce Pa' que seas rapper real No lo forces Hácelo de corazón De corazón Yo voy como tren Mi participación El tren de Harry Potter Es lo que reparto Tienes complicaciones Con los beats de tres cuartos Me pasé de lanza Me sobra estilo Me sobra confianza Y voy despacio Yo soy un cohete Hijo de puta Hace espacio ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Guau! Kaiser Bueno, jurado Pues me dicen algo A la cuenta de Tres, dos, uno Kaiser y Blond Se llevan 200 puntos más Me fue Pobre minuto de temática Oye, Madrid Un ruidito para ellos Que se están dejando Agilapielo ¿Qué? Eso es Gracias Eso es Vamos, vamos No más Estás ahí, Kaiser Jate Lo tienes Pues suéltamelo Ahí ¡Qué bueno beat, guacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al tight, eh! ¡Vamos, vamos! Y se la damos en tres ¡Venga, güey! ¡Vamos, yo la que salga! ¡La que salga! La palabra es el higiene Para mantenerlo El instrumental Mi higiene, ADN, música Movimiento corporal No tengo COVID No necesito higiene bucal Son efectos vocales Lo que saco en la pista Sigo haciendo freestyle Como un artista Yo lo dejo en la miseria Esta vez Los virus se tragan A las bacterias Omicron Como dijo el Cacha Yo tengo el flow Que ahora lo despacha ¿Qué te pasa, camarada? Cuido el medio ambiente Sin tirar rimas recicladas Hay que cuidarlo Cuidar los verdes Hay gente que construye Edificios Son rebeldes Hay gente del gobierno Que te muerde Cada vez la naturaleza Se pierde Hay que recuperar El origen de la vida Higiénico Porque yo no tengo sida Aunque sé Que mi mente está bendecida Pero este en la calle Bendecida A los demás Me gusta improvisar Este es un estilo Es arte de verdad El higiene Me llevó hasta el Olimpo Conciencia tranquila Vivir bien limpio Tiempo Vamos con el minuto De Bennett Vamos allá Siempre está lista Mano al aire Mano al aire Y se la damos En 3, 2, 1 Bennett nos bendecida Desprende vida Esa fue tu despedida Ya está entendida Cámbiate de vestuario Para otra jornada Yo rapeo desnudo Y lo sabe la grada Y eso que solo Con sándal de Lacoste Te delato Chicos flacos Algo opacos Ese es poli opaco Por eso destaco Sabemos o leelo Mi negro Desde retaco Y en este vestuario No te creas La puta más grande Que donde madre modric No está Lucas Vázquez Te lo digo por tu carácter Tú vienes de un equipo Poco grande Como el Racine Es fácil Estás en un casi En el vestuario De tu barrio Atándote las asis Así Más o menos Pero eso no es bucho papi Dentro de este vestuario Saben quién enciesta Es Carri Hermano Pero no me veis Tiene problemas Con su jeva El vestuario De Golden State Por eso es como Durán Y te dijo bye bye Y no la volviste a ver Wey Te crees el rey Por el vestuario Si ya no sale a la calle Ni siquiera ves tu barrio Se han olvidado de ti Y eso no es necesario Te falta criterio Y conmigo Ya estás pidiendo el cambio Tiempo ¡Guau! ¡Batallosa! Bueno, bueno, bueno El público ha hablado Jurado Me lo dan a la cuenta Me falta Kaiser Estás hidratándote, ¿no? Kaiser Ahí, eso es Jurado Me lo dan a la cuenta De tres, dos, uno ¡Uh! ¡Bennett! ¡Bennett y Maritea Suman 200 punticos! Maravilla Vamos con el último round De este uno versus uno Sí, sí, sí El último round ¿Vale? Cuatro por cuatro 120 ¿Arrancas tú, Bennett? Voy Vale ¿Estás ready, verdad? Siempre ready ¡Madrid! ¿Estáis ready, sí o qué? Oye, qué bien Qué maravilla De público tenemos hoy La verdad que sí ¡Jafe! Ponlo a volar ahí ¿Cómo es? ¡Oh! 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 Y se la damos en tres Dos Uno Bien va Al Kaiser de antes Se le respeta El de ahora se le manda A ver que hay servilletas Quieres el billete Y me río en tu jeta No es importante la vela Sino el palo Que te la sujeta ¡Oh! Sino el palo Que se la sujeta Pero mi punchline Sujeta a todo el planeta ¿Tú qué crees Que me hice conocido Con la fama De años de trayectoria No se hacen De la noche a la mañana Pero en un segundo Si sujetas el planeta Hago que se te caiga el mundo Cuando yo rapeo Ellos bailan el moonwalk Siempre se van hacia atrás Deja el rastro más profundo Deja el rap que no es mi turno Yo soy el nocturno El que hace freestyle Y apreta turbo Voy a hacer que se me caiga el mundo También los planetas Para ponerme el anillo de Saturno Él quiere ponerse El anillo de Saturno Me los follo a todos juntos Oportunos Oportuno Tú no puedes decir lo mismo Cuando meto el turbo Te sabes duro Soy tragos de bourbon Al momento de rapear Yo le practico elegancia Cuidado lo mantengo a distancia Hoy día te vas a tragar Mi vía láctea Soy Galactus Porque me como las galaxias Tú te comes la galaxia Yo estoy en otro universo Capaz de universos Que te sacian A ti y hasta al resto Puedo contagiar la magia Que me plagia el resto Me hace gracia Derretir este glaciar Pero no lo haces Te sales del patrón Creo que perdiste Tu cinturón de Orión No tienes capacidades Yo soy como Spiderman Te mato en tres oportunidades No tengo capacidades Aquí destacan Zidanes Y Maradonas No gutis No vales Con las groupies Lo ves como algo normal Y me haces ese bailecito Como jacas De Nueva Zelanda Da igual ¿Pero qué estás hablando? Para ser sincero Si hago este bailecito Es que soy tu titiritero Te muevo como yo debo O sea que te muevo cuando puedo Y también cuando quiero Este titiritero que lo ha conseguido Sí Ya sabemos que llegaste aquí Moviendo hilos Si no, no te llaman Pana Si no, nunca habías venido Te quedas con las ganas Nunca ganas a mi estilo Tienen que moviendo hilos Como artista Les enseñar a rapear A tirar push line Y a ser modista Eso es rapear de protagonista Muchas técnicas Pero poco carisma Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Se acabó Cuidó pa'l Kaiser Que es un grande Se acabó Se acabó Va Ta John Bueno, jurado Tienen un veredicto ¿Verdad? Pues me lo dan A la cuenta De 3, 2, 1 Venet y Maritea Suman 200 puntos Sí, sí, sí Vamos, vamos Y con esto Terminamos Las batallas 1 vs 1 De este enfrentamiento Y vamos con la batalla 2 vs 2 ¿Ok? Vamos a ver ¿Quién arranca entonces? Claro Que se acerquen Al piedra, papel o tijero Cachipum Como le digan en su país Negociaciones, negociaciones ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¡Pájalo tú! Increíble público Se la están bancando Como unos campeones Con frío Con todo Hay decisión Arranca No he escuchado nada Arrancan Beret y Maritea Perfecto Este es el round El público te quiere mucho Maritea Qué maravilla Claro que sí Bueno Arrancan Beret y Maritea 120 segundos Con Palabra de 20 segundos ¿Vale? Lo tenéis Mira Hace Tú estás ready ¿Verdad? Madrid ¿Estáis ready? ¿Sí? ¿O no? Hace Suéltame ese beat Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Y, 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 chico Yo solo Mejor que todo tu equipo El soltero de oro No sé si me explico Que estáis solteros Los dos enteros Y yo esorbando el mundo Bajo el sol de enero Bajo el sol Es que acaso no lo viste Tú no puedes ganarme Yo soy la reina de este business No estás viendo Tú dos y ganaste Y tú perdiste Son solteros Estar en pareja No le sirve Blom Se ve de mayor En estado vegetal Soltero Todo le va mal Y el calce se acerca Porque le va igual Aquí tenemos un matrimonio Muy convencional Son lo mismo Igual que el resto Ellos en estado vegetal Y nosotros Sonando fresco Tú no ganas Eres diminuto Y tu carrera Extranjénica No te ha dado frutos Sale vegetal Y Kaiser piensa en su libreta Sale vegetal Y piensa Les lanzo la de vegeta Luego te quito la careta No te enfrentas contra mí Te enfrentas contra tus metas Esa es toda la verdad Por eso yo vengo en la pista Y ahorita les vamos a ganar Eso es como ver un video El calentamiento global Porque estamos haciendo Que se enfrenten con la realidad Hay contratos importantes Firmados en servilletas Y contratos menos importantes Que os ponen a dieta Hay contratos importantes Firmados en servilletas Y servilletas con sangre La que se cae de sus jetas Eso es verdad Yo le gano Y lo entiendo Que esos piensan que nos ganan Pero yo no los estoy viendo Eso es como firmar un contrato Que no estás leyendo Porque con nosotros No saben dónde te estás metiendo La verdad que rapear es ocio Aunque algunas ocasiones Se convierta en mi negocio Cocino la poción Tranquilo, socio Les dejo solteros Después de esto Firman el divorcio Eso es verdad Tú no te equivocas Estos pierden el tronco Por venir por la copa Tú eres un idiota Y obviamente que eres un tronco No bailas ni te acoplas Es un tronco Y desgasta su carpeta Con los folios Que ha llenao el tronco Pero no me renta Lo que tú me sueltas No me representa Se pone guapo y se depila Pa' que forren sus carpetas Última Es verdad Y eso les duele Porque jamás pueden estar A estos niveles Yo les aconsejo Que se nivelen Estos son como una carpeta Solo sirven pa' meter papeles Tiempo Está que arde esta situación Así que vamos con los 120 segundos De Kaiser y Blond Vamos a ello Hace, suéltalo Mano al aire Madrid Go, go Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Improvisado Y claro que la basura La dejé de este lado Yo lo hago y soy notable Yo no soy basura Yo soy energía renovable Energía renovable Como lo que traje Tú si quieres basura En esta cultura Te di un viaje ¿Sabes lo que pasa, personaje? Te mando hasta la esquina Papelera de reciclaje Papelera de reciclaje Es lo que ves Me está escuchando esta dama Y me escucha usted Sabes que yo tengo fe Soy como un gato Pues siempre caigo de pie Siempre cae de pie Lo siento Tú eres tonto Tenís más mierda Que el puto pie De Frodo Bolson Quítate los calcetines Que eres un pantalón hipster Puesto en las piernas De Aquiles Contra las piernas De Aquiles Y aquí les traigo Lo mejor de España Y de Chile Esto es talento Los músculos No están en el cuerpo Sino que en el pensamiento Claro que sí Que yo soy como tu ex Piensas en mí Día sí Y día también Al rincón de pensar Yo te enviaré Y te quedas más rayada Que el pensador de Rodin Yo lo hago Y lo he pensado Para rapear Siempre estoy calificado Oye, Bennett Tira un push line sofisticado Solo técnica Eso para ti es muy complicado Para él Eso es complicado Porque cae de pie La basura que yo tengo al lado Lo que es complicado Es no matar al fan Es como un grupo de heavy Porque es simple su plan Es simple su plan Y lo hacen a oscura Intentan hacer un plan Pero pierden la cordura Pues no tienen literatura Voy a pensar la dirección Y de pie voy a sacar esta basura Porque le voy a partir Has ido a picar A la casa de Baker Street Yo te gano en el colegio Tienes fans adolescentes A tu boca One Direction Sí One Direction Es una flecha One shot Lo hago perfecto Porque lo hago siempre a diario Están sonando las campanas Activo ese campanario Última No es campanario En verdad es canario Pero soy un perro racista O sea, un canario Yo a ti te gano Son canarios Tienen el retraso incorporado ¡Tiempo! 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 Ahora vamos con el round convencional, un minuto y de vuelta. Exacto. Arranca la de Kaiser y Blond. ¿Estáis ready, chicos? ¿No? ¿Estáis ready? Arrancáis vosotros con el minuto, ¿vale? Jace, tú estás ready, ¿verdad? ¿Quién arranca? Tú, Kaiser. Mientras se arreglan… ¡Jace, suéltame ese beat! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo vengo a matar a estos niños. Hola, Yerbiño. Benet no se ha meneado. Siendo de Colombia y se lo traes descafeinado. Descafeinado porque hago lo que quiero. Porque cada vez que en esta religión del freestyle siempre apruebo. Yo te renuevo. De tenista, dime quién es más rapero. ¿Cómo que quién es más rapero? Yo el primero porque sabes que te digo que Blond siempre gana. Nos van a dar las 5 de la mañana. Dejo boca abierta como el armario de C. Tangana. La boca abierta con el armario de C. Tangana. Y yo voy a dejar sus letras planas. Y hoy día me van a conocer. Pórtate bien, no seas mala mujer. No seas mala mujer, eso me dice. Pero viene el puto Blond a ponerte los maldices. Vas a llorar Mary Jane contra Loki. Hoy van a volar niños. Mary Poppins. Última. Mary Poppins. Y tú sabes que yo tengo la fuerza de Rocky. Ey. Porque empecé temprano. Claro que soy Rocky. Rapeo con los marcianos. ¡Tiempo! Turno de Benet y Maritea Jace. Dámelo. Y se lo damos en 3, 2, 1. Blond. No hay forma de que tú me ofendas. A la gente no les mientas. Sean como Blond. Y aprendan que cada vez que me mencionas para compararme con una leyenda. Ellos sean como Blond. Aprendan que siempre le comparan pero con una leyenda. O no sean como Blond. Aprendan y sienten la cabeza antes de cumplir los 30. No vas a ganar. Es mira, en este momento te lo voy a aclarar. Eres como tal y me recuerdas a tal. Las comparaciones son odiosas pero yo lo soy más. Venga, no te tiro y te dejo de lado. O se lo tiro al cashier porque en verdad es mazo malo. Perdón si no te tiro un push line más sofisticado. Es que esos me los guardo para rivales complicados. Es verdad lo que digo, eh. Al final tú no tienes nivel. Mira esta ropa. ¿Qué? Si tú fuera de Chile nunca te viste bien. Última. Oye, no te metas con su flow aunque dé pena. Que el chaval no es bueno pero entrena y se ha currao el flow. Es verdad, es mazo buena. Lleva sin comer tres meses para ponerse esa cadena. ¡Oh, tiempo! Bueno, 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 ahora se viene la vuelta. Yeah. Arrancan Bennett y Mari y contestan Kaiser y Blon. ¿Estamos ready Madrid? Esa es la energía. Ya, ya, ya. Hace todo tu show. Mano a la, yeah. Con las manos en el aire. ¿Y cómo es? Se lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. Ya que le gustan las joyas a este participante, anímate. Soy la piedra preciosa aquí delante. Y hablando de ese colgante, yo soy el cuarzo y tú el diamante. Tú brillas pero yo soy más brillante. Tú brillas pero ella es más brillante. No le hables de joyas que hoy ya ha tenido bastante. Es un gilipollas, comer pollas es constante. Mi flow se desarrolla, por eso me apoya el antes. Es verdad que le apoyan en las improvisaciones. Por eso es que ya somos mejores. ¿Le gusta el oro? ¿Le gustan este fanfarrones? Pues si quieres hoy te meto piedras en los riñones. Hey, hey. Kaiser, venete es quien te lo narra. Si quieres oro te dejo vender mis barras. Tú ya no estás en la parra. Tú ven y sírveme alguna jarra. Es verdad, no, quema. Yo tengo y te gano en esta escena. No estás viendo tu altura, me da pena. Si quisieras podría ser el colgante de esa cadena. Última. Yo podría ser el colgante, pero cuelga antes del puente del que voy a colgarle. Kaiser, deja de hablarle. Que te estoy untando una clase, al menos tendrás que escucharme. ¡Tiempo! Bueno, a ver qué contestan. A ver qué contestan Blon y Kaiser. ¡Jace! ¡Vamos! Suéltalo ahí. ¡Vamos! ¡Mano al aire, Madrid! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en tres, dos, uno. Yo, de nuevo en el patrón. El mejor soy yo, el campeón. Ha llegado el ciclón. Con todas las leyendas es mi comparación. Que yo sepa no te he comparado con Blon. No te he comparado con Blon. Porque sabemos que a mí no habría punto de comparación. Mi cadena que cuento. Es más cara que el caché que cobraste en este evento. Claro que sí que te voy a contar. Yo tengo más cash que el cuello de Bruno Mars. ¿De qué quieres un diamante acristalado? Si en tu cuarto dedo termina estando anulado. Termina estando anulado y yo soy como Naruto. Tú eres un diamante. Todavía no se te quita lo bruto. Rapea más de lo típico. Claro que uso joyas. Soy la joya del pacífico. ¡Uh! Claro que sí. Adeus y au. Es el loro. Le piso el cráneo y me dicen au. Eso es lo que pasa, loco. Te van a silbar el cigala en un compro oro. Cada vez que entro tranquilo en el debate. Estamos claros que le ganamos este combate. Tu mejor colgate. Soy el oro. Sientes mi cora. Aquí late. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Jurados. Claro. Ya estábamos siguiendo a nosotras. A ver qué opina el jurado. Me lo dicen a la cuenta de 3, 2, 1. Bennett y Mari suman 400 puntos. Y ya vamos con el último round. Muchas gracias por todo, chavales. Mejor estar ahí aguantando. Venga, vamos a por ese último round de esta batalla. Madrid. ¿Estáis ahí sí o no? Sí. Jace, suéltame ese beat. Jace, suéltame ese beat. Jace, suéltame ese beat. Jace, soy Andrea Gassi. Hago que las veas fácil. Mis ideas ya, sí. Hermano, te lo meto en un tamaño maxi. Así que estate tranqui, que reviento el ranking. Lo sé, pero ahora te puteo porque esto es la TP. Lo entiendes en la vida. Al oro no le importa lo que midas. Al oro no le importa lo que midas. Pues si quieres yo te doy un toque para cambiarte la vida. Que te despeje. Tú usaste la ropa y si te juega en contra, entonces no te quejes. Sí, pero yo voy despacio. Ando de Space Jam porque doy un salto en el espacio. Y eso es la verdad. Soy un salto en la luna. Un gran paso en la humanidad. Eres un fracaso, daddy. Un fracaso como el doblaje de Lola Bunny. Y chavales vistiendo de Armani, de Calcani, de Nike, de Gucci. De Gucci en el territorio. Claro que es como Armani porque yo traigo mi emporio. Hablas de la luna que quema. Si Houston no tiene a Harden siempre tienen un problema. Ay, Houston tenemos un problema. No fue nueva pero estuvo buena. Yo ya me enteré de un astronauta porque estás mal viajado y solo dejas huella donde nadie ha pisado. Sí, pero yo tengo más talento. Armani arma nichos para meterte dentro. Soy como la ropa con Versace. ¿Sí o no? Con Versace. Eh, Armani arma nichos para estar dentro. Me daría vergüenza contestar esto. Después de pensártela al momento y tardar tres patrones para soltarlo así de poco fresco. Ha sido un poco fresco como Walt Disney. Dentro de este puto lago no ha entrado el Disney. Me habla de Versace porque aquí no hay excusa. Porque tú eres un héroe mirando a la medusa. Mirando a la medusa la miro de frente. No me puede perseguir. Vengo de tierra caliente. ¿Qué marcas están hablando? Esto es barato. Dejarte marcas no me cuesta tanto. Ay, está bien que estás descompuesta. Entonces yo vengo de tierra donde tiembla. Pero no importa la tierra ni la imaginación. Lo que importa es tener rotación. Lo que importa es tener rotación. Tú ya tienes la derrota. Disfruta de la ocasión. Rimas tienes pocas. Te equivocas campeón. Y lo que sale de tu boca una mera defecación. Yo lo que sí, no sé qué me decías. Yo te dejo más marcas que un estanco de la Gran Vía. Eres una perra. Vienes de tierra caliente. Pero te vas caliente de mi tierra. Hoy te vas caliente de mi tierra. Algo repetido y quemado. A mí no me cierra. No hagas esto. Yo soy tranquila. Yo soy rotación. Y pongo a tu cuello de gira. Sí, lo pone mi bro. Yo soy la línea del Ecuador. Porque te divido en dos. Y tú, cerebro de mosquito. Eres como Ecuador. La victoria te la quito. Ey, no eres la línea de Ecuador. No lo pillas. No es la línea de Ecuador. En Ecuador buscó las líneas. Y cuando se las esnifó todas, se dio cuenta de que droga significa soga. Significa soga. Lo siento, chacho. Yo no soy tu broda. Ella me habla de rotar. Soy la luna enfadada. Tú ya no te escondes más. No sé ni entendí. Pero seguramente algo que repetiste por ahí. Ya, no hagas gestos todavía. Que tú te quedas a media dentro de la expectativa. Sí, pero por favor, te quedas casi. Y tú dijiste que eras Andrea Gassi. Pero ganarte es muy fácil. Te mando de una patada a la luna. Eres la perra Lassi. Sí, es la perra Lassi. Pero hace como tres. Si quieres, me contestas en el 2023. ¿Tú te acuerdas de Agassi? Yo me olvidé. Te pongo la gasa ahí. Ya te lo alivié. Dice, ya te lo alivié. Pero yo soy el linier. El cabrón que va a quitarte el linier. Que la repito, colega. Cuando lleves diez años, a ver si inventas frases nuevas. Última. A ver si enfrentas frases nuevas. Yo estoy esperando que algo bueno aquí me llega. Eso fue un maldito pretexto. Una cosa es repetirla y otra es reutilizar conceptos. Tiempo. 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 Se acabó. Se acabó. Madre mía. Madre mía. Qué rápido que está escribiendo Babi. Era como... Dale, eh. Esperá, Babi, eh. Nosotras tenemos que hacer la cuenta. Te aviso. Al uno, ¿ok? A la cuenta de tres, dos, uno. Kaiser y Blon se llevan cuatrocientos puntos. Guau. Un fuerte aplauso para ellos que se dejaron la vida. Fuerte, fuerte, fuerte ese ruido, Madrid. Es tremendo. Chavales, gracias de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Que disfrutéis lo que queda. Ok. Bueno, 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 bueno. Oye, de momento, familia. ¿Con qué dupla os quedáis? A ver, ¿cuál es la dupla? ¿Qué más os está copando esta noche? Venet, Asesino. A ver, Asesino. A ver, Asesino. Maritea. A ver, por aquí, a ver, por aquí. ¿Qué decís? Van a mencionarlas a todas. Eso es pasión. Eso es pasión. Vamos a arrancar con la siguiente batalla. Antes de arrancar con la siguiente batalla, vamos a ver cómo está quedando la tabla en este momento. Es verdad. Porque nos aproximamos a la última batalla, que ya los tenemos aquí, a los ansiosos y ansiosas. Arranca. Tenemos en sexto lugar a Raptor y Mecha con 1.600 puntos. En quinto lugar, también con 1.600 puntos, ojo, Kaiser y Blon. En cuarto lugar, tenemos a Asesino y a Sara Socas con 1.700 puntos. En tercer lugar, bueno, es con Ikacha con 1.900 puntos, de momento. En segundo lugar, tenemos a Maritea y a Bennett con 2.100. Y en primer lugar, tenemos a Chuty y Tirpa con 3.100 puntacos. ¡Wow! Hay un fuerte ruido para ellos. Eso es. Oiga, pero pará, igual falta, evidentemente, la batalla de Asesino y Sara Socas contra Skone y Kacha para definir cómo va a cerrar la tabla para la próxima jornada. Se me están cayendo todos, chiquis. G, G, G. Pues nada, voy a acercarme, si te parece. Vamos a acercarnos a ver quién arranca de cada dupla. Este grupo de acá está muy manija. Oiga, hacia arriba. ¿Ya lo tienes? ¿Quién arranca? Por supuesto. Vale, pues... Arranca Sara. Y arranca Skone. Hay un fuerte ruido para ellos, sí o no. Perfecto, pues vamos a ver quién empieza de los dos. Piedra, papel o tijera cuando podáis, chicos. Ok, ok. Arranca Skone con el minuto de imágenes. Jace, tú estás ready, ¿verdad? Madrid, estáis ready, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jace, suéltalo ahí. Oh, 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 oh. La mano, la mano, la mano. Mucho cariño, mucho cariño, ok. Que a mí no me quieren mucho. Se lo damos en tres, dos, uno. No me quieren mucho, mírame. Cada vez que fluye normal, luego todos me socorren. El día que vayas de Madrid parezco un delantero, compañero, porque van a echar de menos a Torres. Dale otra vez, lo digo como quieras. Da, paso a paso. Si me ganas, paso. Pez payaso. Uno, dos, pana. El mejor del habla hispana. Presión de agua que se tente en tu membrana. Da, dale, como yo. Y es que a mí me encanta. A la Sara la mando a chuparla. Me cae bien. Ganamos el último mundial y me encanta. Ganamos por Karimba y por mi planta. Dale otra P, mi bro. Yo lo fluyo, hermano. Estás construyendo el principio y haciéndolo el tejado, bro. S-K-O-N es como esa energía porque todos giran alrededor mía, tía. Dímelo otra vez cómo va. La verdad que no sé qué mierda es esos chavales, pero me recuerda a estos raperos unnormales. No distingo ninguno. Al final todos rapean iguales. Última. Bro, mira, soy compañero. Escucha desde luego, yo soy el más bueno. ¿Sí? Suelto barras de acero. Gracias a eso tengo mi cuenta a ceros. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Sara, tu turno. Jace, suéltalo ahí. ¿Qué? Suéltalo. Gracias, gracias, gracias. Mano a la... Yeah. Como, como. Mano a la... Yeah. Como, como. Y se lo damos en 3, 2, 1... Tiempo. Yo, 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 yo. Esto sí que es real. Se viene en turbulencia. Mejor ve cogiendo la emergencia. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Soy mala persona. Soldado al agua durante 24 horas. No sé cómo no lo entiendes dentro de este filo. Está claro que yo puedo con el enemigo. Porque vengo con asesinos. Cuidado con este brillo porque tiene doble filo. Así es como viene, hijo de puta. Tienes que tener cuidado. La Sara no es una pija. La Sara, en todo caso, ella es fiel. No vengas a insultarnos en la boda de su hija. Anda, que no tienes nada que hacer, hijo de puta. Para mí, que eres un retrasado. Te follado. Los cristales se han empañado. La última gota no tiene la culpa de que se haya llenado. De que se haya desbordado. Por si no lo sabes, ponle cojones. Mi hermano, la verdad, no tienes nada que hacer. Meterte conmigo es vivir con pirañas y tiburones. Última. Y me queda otra más. Otra más para la hora del café. Soy puntual a la hora de puntuar. Como una inglesa en su casa para la hora del té. ¡Tiempo! Vamos a ver, jurado. Vengo para la votación de esta ronda. Perdón. No pasa nada, todos nos confundimos. Jurado, a la cuenta de tres, dos, uno. Escone y Cacha se llevan 200 puntos. Vamos con el segundo round, que es un minuto con temáticas cada uno. Arranca Sara, contesta a Scone. Cacha, ¿estás listo? Marietta, ¿listo? Todo tuyo, Rey. ¡Mano al aire! ¡Como! ¡Como! ¡Mano al aire! ¡Como! Y se lo damos en tres, dos, uno. Check it out, yo lo sé, mi liga. No tienes nada que hacer dentro de este ciclo. Porque para mí como que te vas a poner sentado a cuatro patas. ¡Egipto! No sé si lo entiendes, hijo de puta. Pero la verdad es que ahora mismo yo te mando a criar lirios con las malvas. Porque no te salvas. Das más pena que esa canción de la que hablan de los corintios. Corintios, Jónico. Si quieres te lo explico porque esto no es lógico. En serio, mi hermano, te abro una brecha. Te pierdes en el Ikea si no fuera por la flecha. Mi hermano, lo siento, pero me parece que te voy a matar. Desde la nariz hasta la raíz. Tienes un cuerpo de escombro que necesita barniza. Lo siento, hermano, es así. Tengo más arte que la amistad de Isi en París. Esto no es un desliz. Querías decorar, pues decora pa' ti. ¡Última! Hermano, en serio, inténtalo. Me parece que la Sara no es una estatua. Pone las pausas. Rapea de Madrid a Barna. Cada vez que rapeo se me saltan las guirnaldas. ¡Tiempo! Pow, 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 pow. Tu turno, escone. Jaque, suéltame el beat. Oh, 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 oh. Esa mano por ahí. A ver qué sale por aquí. 3, 2, 1. Yo. A ver qué sale por aquí. Claro, claro. Mira, ya te he ganado. Me parece complicado. Hoy los inalámbricos de mando están en todos lados. Pero no sirve conmigo cuando salgo enchufado. Vengo y te gano. ¿Ves? Está claro. Subnormal. Que te voy a ganar. Sobre la instrumental. Pienso en rimas. Luego sube al escenario pa' soltar. Tú no eres rapera, Sara. Eres una memoricaria. Así va. Lo digo como quieras, colega. S-K-O-N que te manda palto lógico. Que tú me ganes a mí. Es lógico. Si eres la niña repelente de cálico electrónico. Dale. Vuelta conmigo. Es compadre. ¿Sabes qué parece deprimente? Yo parezco Endesa con la gente. ¿No te lo crees? Mira mi cuenta corriente. Otra vez, amigo. Le gusta hacer gestitos. Le gusta el doble sentido. Yo solo tengo un doble sentido, amigo. Como las máquinas en Final Fantasy. Voy a acabar contigo. Última. Tío. Por Dios, cómo rimo. Cómo abuso. En serio, soy un coloso. La última vez que hice esto, el de la cámara se volvió famoso. ¡Oh, tiempo! Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Jurado ya lo tiene, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. Es Cone y Cacha se llevan 200 puntos. ¡Guau! ¿Vamos con el 4x4? Vamos a por el 4x4. Arranca, Chemi. Contesta, Sara. Chemi, tú estás arriba, ¿verdad? 4x4. Ya, ya, ya. Sí. Maravilla. Jace, lo tienes, ¿verdad? Oye, esas manos, bien arriba. Ah, 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 ah... Ya, ya. Ya, ya, ya. Y se lo dábamos en 3. Ya. ¡Una! Están vendidos con mi cuerpo, con mi nariz y con mi ADN, que necesitaba un bardín, me ha dicho sonaba tremendo. Pero mírate, por favor, miradla ustedes. Eres Mario Vaquerizo, disfrazado de Bennett. Cállate, mi hermano, que para ti eres un crío. Tu noche mejor será cuando tengas un trío. La diferencia en el escenario yo la plasmo. Incluso con contacto no fijo el orgasmo. No fijo el orgasmo, mira, es fenomenal. Yo te gano, respeto el control de seguridad. Yo no necesito un trío, claro, parezco Maradona. Tengo una buena mano. Una buena mano, el mongolo. ¿En serio está presumiendo de estar solo? Es porque nadie quiere acariciar tu piel y nadie confía que el que no es diablo sea fiel. Eso no tiene nada que ver con lo que ha respondido. Pero bueno, te voy a hacer el vacío. Mira, Sara, me hago pajas y queda bien porque prefiero dormir solo que acompañado por el interés. Acompañado por el interés. Y dime, hermano, ¿este participante? ¿Yo qué interés tengo en estar con él? Yo prefiero una piel mucho más interesante. ¡Uh! Eso está bien, nene. Bueno, lo voy a soltar, tremen. ¿Qué interés puedes tú en tener, estar conmigo en este level? No sé, llevarte una god level. ¡Ay! ¿Llevarte una god level? ¿En serio me estás diciendo eso? ¿En serio me lo dices sobre el freak? Quizá yo no fuera la mejor, pero tú tampoco pide perdón a Chuty Gazir. ¡Oh! Chuty Gazir, men, que yo sepa, soy el único que god level ha ganado tres. Así que Chuty, perdón, así que Chuty, perdón, porque ni tú ni Gazir podéis ser como yo. Y no lo quieren porque es terrorífico. En serio, llevas mucho tiempo en el lírico. ¿Cómo coño no va a haber ganado ya tres god level si llevas rapeando desde el tiempo del Paleolítico? Del Paleolítico, qué fuerte. Ah, mis primeros grafitis eran rupestres. ¿Ves? Mi rima es tremenda. Diez años, avísame cuando te mantenga. ¡Muchima! Pero no entiendes que no eres leyenda. Lo siento, no te ofendas. Quería hacer un taqueo, pero este chico yo no le leo. Yo le gaseo, pero con el gas, pimienta. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Guau! ¡Madre mía! Tremenda batalla, ¿eh? Tremenda batalla. A ver qué piensa el jurado. A la cuenta de tres, dos, uno. Eskone y Cacha. Se llevan estos 200 puntos. Vamos a ver, igual, qué pasa en la batalla entre Cacha y Asesino. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién arranca de los dos. Asesino, cuando quieras. Arranca Cacha. Arrancamos, arrancamos. ¿Está ready Madrid? Estamos ready. Está ready Madrid ahí, ¿vamos a darle o no? Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltamelo ahí. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¡Cacha! Todos saben que cuando rapeo, soy alerta. Soy un rascacielo, del cielo soy muy cerca. ¿Saben? Lo ve por streaming. Yo soy como Biggie, porque Sky is the limit. Así los hago como quiero, soy de lo mejor. ¿Saben qué pasa? Que yo tengo léxico. Vos querés tener la bandera y tener el éxito. Pero soy el águila en tu bandera de México. Ves que yo soy el que te mata con las rimas. Y es por eso que soy responsable de tener rimas que suenen grandes. No compare sacar una sardina junto a un bagre. Las trago todas como quiero en este duelo. Esto es uno a uno, por eso te gané el juego. Para que entiendan que es algo lógico. Asesino en ese juego se comporta cual tan tónico. Impresionante lo que hago cada vez que te demuestro que tengo el vocabulario. Soy como una pastilla que la tomas en COVID porque te estoy dando un efecto retardario. Último. Para que entiendan las barras que estoy soltando. Cuando lo hago te aseguro que yo siempre condecoro. Y la cargo al hombro. Este pirata no gana ni aunque venga con fragata y loro al hombro. ¡Tiempo! Tu turno de imágenes, asesino. ¿Lo tienes? Jace, suéltalo ahí. Mano en la... ¡Venga, venga, venga! Mano en la... ¡Venga, venga, venga! Y se lo damos en 3, 2, 1... Asesino. Ok, mi hermano, cómo suena. La rima siempre yo las clavo. Hay muchos que tienen cadenas porque están chavos. Y a este se las pongo, pues lo convierto en mi esclavo. Así, mira cómo es que lo hace. Porque vengo con la rima y siempre descuartizo. ¿Sabes lo que hago? Tengo mucho nivel. Cuando yo rapeo se te eriza la piel. O sea, que la piel se las erizo. Dindon, despierta. No le ganas a Mauricio. Porque, ¿sabes qué? Así soy dueño. Yo soy el despertador porque le termino el sueño. Repetidas como todos ellos. Así tenemos hoy. Las rimas son el sueño. ¿Sabes lo que hago en interés? Los tenis para mis pies. Te gano al derecho y al revés. ¿Ves? Lo que traigo por acá. Estoy en el centro y me vuelvo comercial. Hoy mi estilo, ¿sabes qué te pasa? Te mando con las barras la pistola por tu casa. Última. Para checar todos los productos. Te doy las galletas y vengo los conductos. Yo siempre traigo las ametralladoras. Y él me vende las galletas como niña exploradora. ¡Tiempo! ¡Po, po, 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 po! Vamos a ver qué dice el jurado. Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Asesino! Y Sara suman 200 puntos. Maravilla. Es que en el cantito, ¿viste? Que dices que hay que encontrarlo. Sí, 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 totalmente. Arranca, Mau. Ahora, minuto con temáticas. ¿Ok? ¿Un apoyo? ¿Qué, mi gente? Le echamos ganas a nosotros y le echen ganas a ustedes. ¿Qué dicen? Lo estamos dando todo acá en hueco a ustedes. Perfecto. Kase, todo tuyo, Rey. ¡Viva México, Kacha! Te hablan. Lo dicen por mí. ¡Van arriba! ¡Go, go, go, go! Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo hablo varios idiomas Porque es lo que tengo en mis cromosomas Pero el idioma que le falta a esta sociedad Es saber hablar la verdad Porque hay demasiada falsedad Y la mente se queda en mucha oscuridad Hoy yo no les pongo tregua Soy un ataque de epilepsia Pues te mato con tu lengua Porque te mato en español Es lo que hago, por eso tengo el control Tú en aprender idiomas tienes interés Por eso te las pasas entre sus ingles Esos son los ingles Porque son singulares y tú me lo pides ¿Qué pasa, mi carnal, mi carnal? ¿Entiendes conmigo? Estoy hablando en alemán Es lo que pasa por acá Por eso es que ya vengo con estilo ¿Y qué te pasa? A mí este chamaco no me mata Te dejo hablando cuadrado Como si hablaras en croata Última Te lo dejo y tú ya fuiste Veo que tus ojos chinos Por eso no me viste Así que por si no me entendiste Te lo digo en tu idioma, mi hermano Ya peldiste ¡Tiempo! ¡Mi señor! ¡Tu turno! Kaze, soltame el beat Que no se pierda este calor ¡Mano al aire! ¡Como! ¡Como! ¡Mano al aire! ¡Como! ¡Como! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Díselo! Me dan el tiempo pa' completar oraciones Volví de vuelta pa' ser de los mejores Estaba en Miami, allá de vacaciones Pero ahora se terminaron Hoy gano competiciones Voy a explicarte que yo soy de lo mejor Por eso ese rapero no me gana Me fui de vacaciones un año Eso no fue una semana Igual que Asesino y su falsa retirada ¿Cuántas veces te retiraste? Con tu familia ¿Cuántas veces vacacionaste? A toda tu gente ¿Cuántas veces ilusionaste? Te preocupaste por vos No por hacer un desastre Es lo que pasa cuando haces Y es por eso que yo te mato Con mis visiones No se enfoca esta loca Y discoloca improvisaciones Porque no se enfoca la vaca Con sus acciones Es lo que pasa cuando entro a rimar Es por eso que le gano Con mucha virtud ¿Sabes por qué te paseo Y te doy un tour? Porque soy el narcotráfico Que se vive en Cancún Última Para que te sientas en tu país Pa' que vayas de vacaciones Y te sientas feliz Es más, él no sabe lo que dice Cuando quiera le doy vacaciones Por alguno de mis países ¡Tiempo! Bueno, bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice el jurado? Lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta De tres, dos, uno ¡Asesino! Y Sara sumando cientos puntacos Bueno Es increíble Con dibujito y todo Claro, eso iba a decir Babi está a las corridas Escribiendo tú, tú, tú Y FJ te tiene un dibujito Sí, 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 sí E Iper te la hace re sencilla Esto es así Vamos con el último round Cuatro por cuatro Seis entradas cada uno Arranca Cacha Contesta Mau ¿Estamos claros? Cuatro por cuatro Ciento veinte Él Arranca Cacha Sí, ¿no? Cacha, ¿estás listo? Lo tienes, ¿verdad? Madrid, ¿estáis listos? ¿Sí o no? Jace Suéltalo ahí La mano arriba de la gente de Matrix Que el mejor del mundo no me va a ganar a mí Y si lo damos en tres, dos, uno Todos saben que si me subo al escenario Decían que no puedo y les demuestro lo contrario Yo no quiero ver la placa de tu barrio Si en mi barrio suena placa es porque soy un sicario Este se ataca y es sicario Dice que es el madafaka por el vecindario Yo a la calle le hice una radiografía Esa sí es la placa de mi barrio A su calle le hice una radiografía Pero el resultado nos vio que era negativa A su barrio le hice una radiografía Porque su música en la radio no salía En el radio no estás en la geografía Y en este radio no te encuentro todavía Es lo que yo te enterraría Soy el terrateniente y a ti te desterraría Pero las rimas no se me escapan ¿Cómo le va a hablar al más internacional sobre mapas? ¿Saben que soy letal? Le deberías poner el nombre de Cacha al mapa mundial Sí, al mapa mundial Deberían de ponerle así en la improvisación Cacha el que más conoce la nación Campeón internacional de tercera división Campeón internacional de tercera división Eso te convierte a vos en un perdedor Si yo soy un campeón de tercera división Es vergüenza para él que estaba en la competición Sí, mira, eso es lo que yo hago y fluyo Por eso es que siempre lo intuyo Dices que eso me hace perdedor al lado tuyo Entonces hice que tú te tragaras todo tu orgullo Sí, pero con esa misma palabra construyo Con esa misma terminación yo lo destruyo Los títulos no te los quito porque son tuyos Pero te ridiculizo hasta borrarte el orgullo Y también yo con la misma rima le fluyo Porque no construyo, solo la destruyo La intuyo, por eso es que fluyo Soy un orgullo para España Igual que Pujol Igual que Pujol Pero yo lo intuyo Como en el Vesuvio lo destruyo Desde que yo me incluyo Acá el problema es tuyo Como soy argentino A mí no me vendas chamuyo Última Pobendo chamuyo y lo mando con su mami Este pendejo se fue a bailar por Miami Y ahora le pongo el estilo cual tsunami Cañón gigantesco Es el premio de los grandes Tiempo, 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 tiempo Aplausos, gente Se acabó Se acabó Wow Vamos a ver qué opina el jurado Me lo dan A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Así que es réplica Es réplica Es réplica, esta vez sí Esta vez es la primera Réplica de réplica Valga la redundancia Esto va a ser 4x4 6 entradas cada uno Como recién Arranca Mau Contesta Cacha ¿Sí? Perfecto Sí, arrancamos Arranca, sí Jace Jace ¿Estamos? Estás, ¿verdad? Vale Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos 3, 2, 1 Ahora sí creo que de verdad Ya no tengo nivel Tendré que escribir Mis rimas en papel ¿De verdad réplica O no votaron por él? Ah, ya sé Más bien No dieron vuelta al cartel ¿En serio? ¿Te está quejando del jurado? Pensé que era yo El que lloraba en todos lados Pero ahora lo hace Este fracasado Sabe que vivo en Miami El mejor del mundo Me ha investigado Me he investigado con el nivel No te diste cuenta Lo que traigo mi nivel Fue un doble sentido Y no fue del papel Porque los mexicanos Siempre controlamos el cartel Sí, pero sos un soquete Podés controlar el cartel Pero nunca el machete Rimando lo tengo tan claro Soy narcotraficante Tengo los carteles a mi lado Por eso no hay que hacer Rimas con improvisación Cuando no tienes muy bien la información Mejor habla de rap en español Cartel machete Pendejo Se llama control ¿Quieres meterse conmigo Y llevarse el tesoro? Me dicen Saturay Esto es Odisea en el lodo Porque rimando soy letal Lo meto en un círculo vicioso Con mi droga sin cortar Esto es droga sin cortar Y yo soy show high Pongo cada cosa en su lugar Y te llamo por tu nombre a rapear Maldito segundo lugar ¿De qué me vas a hablar de segundo lugar? Si he estado en tu país Si salí a representar Te gané en tu casa En una mundial Cuando hagas eso Me volvés a hablar ¿Me volvés a hablar? Esto es lo que tiene Ese triunfo Es el único que tiene Pero entiende, nene Ese es el ejemplo De lo lejos Que puede llegar Un puto meme De que están hablando Si no con descora Pero si al jurado Él le llora Que soy el único triunfo Que tengo como diploma ¿Cómo? ¿No está contando el de ahora? Ay, mi hermano, de verdad ¿Cómo lo hago como cachos? Mira que a mí me gusta mucho Rapear como Nacho Me relamo el mostacho Lloro con el jurado El Kacha era un buen muchacho Última Pero préstame el sillón un rato Por favor Que a este rapero lo maltrato Viene acá y te habla un rato Si yo no hubiese sido juez de reto Y no tenías bicampeonato ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Guau! ¡Guau! Oye, familia ¡Batallón! ¡Batallón! Tremenda batalla ¡Jurado! Veo que ya lo tienen Me lo dan a la cuenta De tres, dos, uno ¡Asesino y Sara! Se llevan los 200 puntos ¿Sí, no? 200 Ahora vienen los 400 Bien Hagamos piedra, papel o tijera Para ver quién arranca Arrancan Asesino y Sara Son 120 segundos Con palabras cada 20 Hasta 20 segundos ¿Escucharon? 120 con palabras Cada 20 segundos ¿Vale? Perfecto Chicos, lo tenéis, ¿verdad? Perfecto ¡Jace! Tú estás ready, ¿verdad? Pues suéltame ese... Ruidito, mi gente Que ya se acaba Muchísimas gracias ¡Mano al aire! ¡Dos, dos, manos al aire! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me parece perfecto en el plano Están más pasados Que los cantos gregorianos No hay manera de que se peguen Dentro del YouTube Ni siquiera poniéndole Melodine con autotune A veces me quedo pensando Que en este coco Propoco terremotos Cada vez que me anoto Entonces cuando exploto Noto que mi cabeza Se convierte en el canto del loco Y es el canto del loco Y le toco a la puerta Me fumo algo y lo floto Eso es lo que pasa, hermano Yo estaré hasta Que este avión se muera En sus propias aspas Así es como lo hago Yo soy un fenómeno Brilloso como un maldito faro De halógeno O también de hidrógeno Soy tan poderoso Que un ventilador Lo convierto en helicóptero Y tiene razones De forma plácida Querían que era dorada Pero es la lluvia ácida Así que ten cuidado Mi hermano Échale cojones Porque todo lo que pasa Por mí se descompone Tú no tienes sabor Game over No puedes contra mí Se te acaba el juego Hombre Por eso es que hago Que te sobes Eso no es llover Es que hoy te gana El Latin lover Mira hermano La verdad Gánate el puesto Con esa cara Parece salido Cartoon Network En serio Tú no eres de Red Bull Eres la perrita Y tú eres Scooby-Doo Sí, más bien Como un japonés Así es como Como caricatura Te ves Te explico por qué Y no es con los lápices Porque más bien La decisión Va a ser unánime Mira hermano La verdad Entro en el ranking Con avisos Clamación Warning Deberías de tener cuidado Suelta lágrimas No está animada Porque vino el quarterback Aviso parental Que lo parto la mitad Cuando vengo yo Haciendo la rima Va en la oscuridad Así que cuando vea Esta es la metafísica Esto es mi rap Son líricas explícitas Mira hermano La verdad En esta estructura Está más pérdido Que un dislexico En la literatura No tiene nada Que hacer Todo lo que dice Obvio Te pesa demasiado Pa' llegar al podio Última Tú crees que ya Mucho lo has logrado Crees que el trono Tú te lo has ganado Pero la verdad Me los como equivocados Su camino Va a concurso equivocado Tiempo Si lo ha ganado No tiene fluidez Por eso le gano cuando lo hago Lo dejo del revés Soy el campeón del pueblo Y eso la gente lo ve Si lo puntúan Si lo puntúan es tres Es cuatro ¿Lo ves? Lo ves claro Ya Tenéis el parámetro ajustado Yo soy como la river subnormal Porque lo que clavo son tres Sin mirar Saben qué pasa Que no va a superar Si le gano va a decir Que el mando Lo tiene que ajustar Porque rimando Le doy una lección Le ajusto el mando Como el shockey Del hermano menor Vamos hermano Ya te gano Hay una cosa de vuestro grupo Que es complicado Tú pareces una casada Tú pareces un divorciado Pero si quieres jugamos El partido de separados Es que hoy va a quedar separado Este participante Porque es el amo Pero nunca tiene un te adelante No le dicen te amo Y quedó muy claro Que he demostrado Que soy buen participante Y hoy hablando de camping En la competición Y hablando también De la palabra anterior Hay un recuerdo Que viene a mi memoria Bro Se para más los árboles Que la polución Es que tus rimas Tienen contundencia Pero no son bellas Como que tus neuronas Entre ellas se atropellan Es como vivir en una matopeya Lo tuyo es una noche En el camping Estás viendo estrellas Mira tú eres un paleto Bate que bate Mayonesa no Yo bato récords Bro Lo pillas al momento Esto es con el bate Y luego la bola Fuera al estierto Vino el futuro Con mis remates Porque dije de estrellas Y me pusieron el bate Combate de estrellas ¿Querés detalles? Tiro buenas rimas Que hacen que te desmayes ¡Tiempo! Sí señor Sí señor Bueno Vamos a ver ¿Qué opina El jurado? Lo tienen ¿verdad? Pues me lo dan A la cuenta De tres Dos Uno Eskone y Kata Les llevan 400 puntos ¡Guau! Bueno Y ahora arrancan Los minutos Minuto Y de vuelta Libre Libre ¿No? Sí Libre Arrancan ellos además ¿No? Sí Arrancáis vosotros ¿Verdad? Sí ¿Arrancáis vosotros? ¿Vosotros que estáis más atentos? ¿Quién ha terminado? Ellos Yo ¿no? Sí Me participa ahí un poco Hijo Arrancáis vosotros Jace Tú estás ready Pues suéltamelo ahí Manos al aire Vamos 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 al aire Sí Esa mano Madrid Ahora sí se acaba ya 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 Uno Tiempo Todos envidian La brutalidad que traje Quiero una mano arriba Que suelto mensaje La Sara no tiene mensaje Me hace acordar A un N-Stiff Solo cobra por su imagen Lo estoy haciendo Y con decoro Hoy todos saben que me vuelvo loco En la plaza de toro Porque rimando lo controlo De mujer ninguna cote solo Le gané a Sara con honor Me estoy clavando como quiero Más que he buscado que nunca Mis manos tocan el cielo ¿Saben qué pasa? Que la mato a esta groupie Las manos tocan el cielo Porque quiero ver a Chuty ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que lo esté nombrando? ¿O qué? Nivel lo estás acotando Te dejo, brother Pa' que lo dejes rematando Me deja la última palabra Mira, ya te estás callando Ya no empiezo a joder Mira, te voy con mi nipel La verdad que asesino Siempre lo hace muy bien Pero esta pareja es algo Que no puedo entender El N-F-T El N-PC Última Píllala conmigo, primo Que estoy rapeando, tío Tengo el doble de contenido Ella no tiene mensaje, cierto Pero yo soy una botella El mensaje está adentro Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Responden, Sara y asesino Tiempo, jazete Suéltame ese beat Y dice mi tío No, 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 no Más en la dire Vamos, vamos Más en el aire Vamos, vamos Vamos, vamos Y si lo damos en 3, 2, 1 En baja calidad como un JPG, sin fondo como un PNG, has tocado fondo como sin Messi en el PSG. A la voz del PSG, BMM en 12PM y suena bien, me llevo el MDP, esto es HIP, HOP. ¿En serio quieres que me ponga en modo capulla? ¿En serio también que quieres que grite así que fluya? Yo voy de frente, no esperes que huya, vivo de mi imagen, algo que no puedo hacer con la tuya. Yo hago que tengas mirada reluciente y que vayas a otros mundos sobresalientes. No cobramos por imagen en la gente, sino por poner imágenes en tu mente. ¿Han visto qué hace este los patrones? ¿Han visto qué hace este los patrones? Se presume de estar un año de vacaciones sin grabar una canción y tocándose los cojones. Última. Si yo también lo vacaciono, me sumo de todo, es el equipo oro, me llevo el tesoro, manos arriba a toros, hoy gana el de Red Bull es la venganza de los toros. ¡Vamos! Vamos con la vuelta, así no se pierde esta energía tan arriba con la que quedamos. ¡Dámelo! ¿Estás listo? Es todo tuyo, Rey. Madrid. ¿Están listos? Mano al aire. Mano al aire. Vamos, vamos. Y se lo damos en 3, 2, 1. Muchos empezaron desde la plaza y hoy mis líricas les despedazan. Así que no se desesperen porque empezamos aquí desde la plaza. De mi imagen todo el rato él me ha hablado. Vaya imagen este tipo que se ha labrado. Es de todos los lugares y de ningún lado. A ver cuánto le dura la visa de americano. A ver, DJ, ¿por qué no te metes Scratch? Yo vengo haciendo rima y suena Crash. Hoy no soy como Nash, pero yo vengo con Hash y tú me muerdes como el Hash. Cómeme el candy que soy tu Crash. Vente con mi bandi que te damos Hash. Este niño está nunca jamás. Este Peter Parker se quedó en Peter Pan. Se quedó en Peter Pan. Así que ve como mi rima tú discute y pide más. Eso es lo que va a liderar las líricas que te va a dejar en cada sila. Cuidado. Tienes 4x4, no le tiro a este, le reto. No le tiro a este, pues le respeto. Exactamente en el escenario. Porque con tu imagen y persona es lo contrario. ¡Tiempo! Responden. GGG, uh, uh. Vamos a poner Kacha. Jace, lo tienes en el barco, suéltalo. Yo, como tuve la mano. ¡Oh, oh, oh! Y como están las manos, yo, yo. Ok. Y ya lo vamos en 3, 2, 1. 7000 millones de juegos de palabras sobre el trick que no han significado absolutamente nada. El ciclo repetitivo de este puto en sí es moverse y volver a moverse poco como un gif. Barra patín. Píllala, no se me sube. Tú hablas de la imagen que la has visto por YouTube. Hablando de imagen, no lo dudes. ¿Quién es famosa? ¿La que rapea bien o la de los ojos azules? Oh, dale vuelta a la que quieras. La paliza que te llega. Yo no soy la nueva escuela. Tú haces así, no me retas. No es H o P. Lo tuyo es V y H a secas. Pero sabés que me tome meter los contrastes porque contra la bestia te encontraste. Sara, te felicito porque me superaste. Yo era el más odiado hasta que llegaste. Como lo hago, hermano, siempre en el lugar. Por eso le contento en la propuesta. Que me vaya a Estados Unidos, se ve que le molesta. Y habla de mi visa porque le gané esta. La estoy clavando como quiero, camarada. Le estoy ganando en esta sala. Tu mente no entiende esas rimas diseñadas porque te estoy parando. Soy la barra de la aduana. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Horado! Ahí está ladrando la tabla. Babi, maravilla. Babi nunca llega. ¿Qué están haciendo, Babi? ¿Ya? ¿Lo tienes? Vale. Lo tienen a la cuenta de 3, 2, 1. Es pone y cacha. Suman 400 puntos. Bueno, y vamos por el último round. Sí, ¿no? Vamos por el último round. Que queda el 4x4, dos entradas por dupla. Dos entradas por dupla. Que está en la segunda batalla. Sí, 12 segundos por dupla. Ellos. ¿Arrancáis vosotros? Sí. Sí. 4x4, juzgado. Sí. Sí, sí, ha cerrado con lo del esta. O la del sí. Ha cerrado cacha. Eh... Vale, arranca la dupla de cacha y scone. Oye, Madrid. ¿Estáis ready para esta última batalla? ¿Sí o no? Venga, vamos a dejarnos la piel ahí. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltame ese beat. ¿Sí? Oh, 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 oh. Se lo damos en 3, 2, 1. Vete conmigo desde luego ha llegado el más bueno. Él me va a matar a estos dos raperos. Ella me respeta, yo la verdad que te quiero, pero estás confundiendo el respeto con el miedo. El miedo, hermano, ¿en serio te crees que tú tienes más tablas? Una rapea bien y otra mejor habla, pero las dos os dejamos sin palabras. ¿Qué vas a dejarme sin palabras? A mí este te duelo. Si raperas como vos me tienen hasta los huevos. ¿Cómo se nota que no sos bueno? Sos como un nene que le hacen bullying. Viniste sin compañero. Sin compañero yo te quemo como el Rousey. Yo estoy aquí desde antes como el Fossil. El Ossi, en esta ronda Sara se va a convertir en Ronda Rousey. En Ronda Rousey, eso está muy bien, yo te digo Ossi. Bro, esto es como UFC, chavales. Da tres golpes en el suelo pa' que Mary no se pare. Sin compañero te quedas tú sobre las sílabas. Diles la verdad y dejas de hacerte la víctima. Diles la verdad y dejas de hacerle la víctima. En Gold Level el último día por metalingüística. ¿Pero qué estás hablando si no me ganas en la sala? Ahora me dice que en Estados Unidos se va al camarada. Pero bien que cuando fuiste te invité a mi sala. Y ahí, claro, ahí no me dijo nada. No me dijo nada, pero tú ya lo ves. Voy haciendo la rima siempre con interés. Yo los dejo en uno, dos y tres. Yo soy el primer lugar. Ya, ¿ves? Oh, damn. Oh, muy bien. Juegos de palabras para niñitos de tres. A ti no te dejan entrar en Estados Unidos, hermano. Porque tiene más pinta de terrorista que de mexicano. Oh, que me invitó. Qué fuerte. Me invitó a una casa llena de influencers. Sí. Eso fue ese día. Unas personas que sin seguidores no te querrían. Pero me quedó en frases como sacadas por el desayuno. Estoy brillando lo alto, eso te lo juro. Con esas rimas tenés buen futuro. ¿Por qué me hablaste de Chávez? Debe ser porque te ayudo. Porque te ayudo. Yo no hablé de Chávez. Si hablara de Chávez son los golpes que ya sabes. Hoy, mi hermano, mejor ya bájale. ¿Conoces a Dios y no has visitado Los Ángeles? Oh. No. Porque en Madrid estoy mucho mejor. Oh. ¿Ves qué fácil, pana? Es que es un ángel de verdad. No se maquilla las alas. Pero tú no me dices eso ante la cámara. ¿Cómo me escupe esa mierda sobre la ráfaga? No seas como Cacha, no eres de Madrid. Defiende el orgullo del pecho de Málaga. Sí, pero no me representa lo que decís. Y sobre todo porque no sacas el frío de su raíz. ¿Cómo se nota que vos sos un infeliz? Me fui a Beverly Hills. Ahora te bebés mi estilo. De Beverly Hills lo ves. Hoy así lo ves, lo mato con interés. Te meto disparos en tus pies. Y en total son 90, 210. ¡Uh! Que vuelves para allá cuando decís esa mierda. Te llevas como haciendo todo el rato una batalla tremenda. Todo el rato estás haciendo lo mismo de la UFC, bro. Se ve que hacer de mochila es sumisión. Pero ¿qué coño me dices ahora desde el Cora? Hijo de puta, me parece que te ha llegado la hora. Diferencia de lo que pasa a ti con tu broda. La mochila con las piedras, la mochila propulsora. Pero muy mala, que me suelta este freestyler. Por eso yo lo muerdo como un Rottweiler. No sos el mejor del mundo, para mí no sos nadie. Con la Sair Tempo en mi doble tempo va sin aire. Aquí estoy con uno que es mi pana. Él legítimamente todo le gana. Hasta él me ganó en un fin de semana. Y escone, si no gano réplica, se termina el programa. ¡Oye! Bueno, yo me veo con Chutti también aquí. ¿Qué tal está el de Madrid? ¿Te acuerdas cuando Gol Leve la Sara no paraba de jodernos el free? No te rías que los dos ya hemos pasado por ahí. Y no te acuerdas, pana? ¿En serio no te acuerdas lo que le pasaba a Sara? Que decía, Mau, ¿dónde está Skone? No sabemos, quizá volverá mañana. Pero a Mau lo que le molesta en el freestyle, que ni compitiendo en réplica, sus canciones tienen play. Por eso lo guardiás a Leskone, porque de sacarme réplica ya no tenés opción. Última. Lo que me molesta de que digan freestyle, es que se dice freestyle, ¿ok? Como dijo el piezas, que Néstor es el rey, quiten esta mierda y tráiganme ese güey. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué opina el jurado. Jurado, me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. Skone y Kacha. Fuerte aplauso para Asesino y Sara. Gracias por aguantar con nosotros tantas horas. Sois los mejores. Muchas gracias, gente, por aguantar hasta el final, con el frío que hace todo, de verdad. Se agradece muchísimo. Un placer. Bueno, una cosa rápida ya para terminar. Vamos a repasar cómo ha quedado la tabla clasificatoria después de esta segunda jornada. Arranca, si quieres, Tati. En el sexto lugar está Ravder y Mecha con 1.600 puntos. En el quinto lugar, Kayser y Blon con 1.600 puntos. En el cuarto lugar está Bennett y Maritea con 2.100 puntos. En el tercer lugar están Asesino y Sarasocas con 2.300 puntos. En el segundo lugar está Chuty y Tirpa con 3.100 puntos. Y en el primer lugar están Skone y Kacha con 3.700 puntos. Un fuerte ruido para todos ellos, familia. A ver, igual todavía puede pasar cualquier cosa. Se está poniendo la cosa muy interesante. Pues claro. Veremos qué pasa. Y nada, podéis volver a revivir las batallas en los canales de Playz. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada. Y lo más importante, un fuerte aplauso para todos vosotros porque habéis sido un público increíble, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y Madrid, nos vemos en la tercera jornada de Réplica Combate de Estrellas. Chao, familia. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruza dedos, líneas, rappers, calle, tienen gas pa' tos. Cántalo, pándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de réplica. ¡Bien! Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.